17. Aprovecha el momento histórico. La ley de la miopía generacional. Naces en una generación que define lo que eres en mayor medida de lo que imaginas. Tu generación quiere disnirse de la anterior y dar un nuevo tono al mundo. Entretanto, formas ciertos gustos, valores y maneras de pensar que interiorizas como individuo. Cuando maduras, esos valores e ideas generacionales senden a cerrarte a otros puntos de vista, a restringir tu mente. Tu tarea es comprender lo más posible esa influencia poderosa sobre lo que eres y tu modo de ver el mundo. El conocimiento profundo del espíritu de tu generación y tu época te volverá más capaz de explotar el zeitgeist. Serás quien prevea y fije las tendencias que tu generación anhela. Liberarás tu mente de las restricciones que te impuso tu generación y serás más el individuo que imaginas ser, con todo el poder que esa libertad te concederá, la marea ascendente. El 10 de mayo de 1774 murió el rey Luis XV de Francia, a los 64 años, y aunque ese país le guardó el luto de rigor, muchos de sus habitantes sintieron alivio. Luis XV había gobernado más de 50 años. Dejaba una nación próspera, la potencia más eminente de Europa, pero las cosas estaban comenzando a cambiar. La creciente clase media ansiaba poder, el campesinado estaba inquieto y la gente en general anhelaba un nuevo rumbo. El pueblo francés miró entonces con gran esperanza y cariño a su nuevo gobernante, Luis XVI, nieto del difunto monarca, de apenas 20 años de edad. Él y su joven esposa, María Antonieta, representaban una nueva generación que sin duda revitalizaría al país y la monarquía. El joven rey, sin embargo, no compartía el optimismo de sus súbditos. De hecho, por momentos se sentía al borde del pánico. Desde niño había temido convertirse en rey. En comparación con su afable abuelo, era muy tímido, un joven torpe, siempre inseguro y temeroso de cometer errores. Sentía que el augusto papel de rey de Francia excedía sus capacidades. Una vez que subiera al trono, ya no podría ocultar su inseguridad a la corte y el pueblo. Pero mientras se preparaba para su coronación, que tendría lugar en la primavera de 1775, se sintió diferente. Había decidido estudiar el ritual de la coronación para no cometer errores, y lo que aprendió lo llenó de la certeza que desesperadamente necesitaba. Según una leyenda, una paloma enviada por el Espíritu Santo había depositado un aceite sagrado en una iglesia de la ciudad de Reims, el cual se usaba para ungir a todos los reyes de Francia desde el siglo IX. Una vez ungido, el rey se elevaba por encima de los meros mortales y se imbuía de la naturaleza divina, lo que lo convertía en el lugarteniente de Dios en la tierra. Ese ritual representaba el matrimonio del nuevo rey con la iglesia y el pueblo francés. En su cuerpo y espíritu, el monarca personificaba ahora a la población entera, entrelazando su destino con el de ella. Y santificado por Dios, podía confiar en su orientación y protección. En la década de 1770, muchos franceses y clérigos progresistas juzgaban ya ese ritual como reliquia de un pasado supersticioso, pero Luis XVI sintió lo contrario. Para él, la antigüedad de ese rito resultó reconfortante. Creer en su significado le permitió vencer su temor y sus dudas. Lo animó a una honda sensación de misión, vuelta real su naturaleza divina por la unción. Luis XVI decidió ejecutar ese ritual sagrado en su forma original. Y llegaría más lejos todavía. En el palacio de Versalles advirtió que muchos de los retratos y estatuas de Luis XIV lo asociaban con los dioses romanos, un medio para reforzar simbólicamente la imagen de la monarquía francesa como algo antiguo e inamovible. El nuevo rey decidió que se rodearía de imágenes similares durante el momento público de la coronación, para apabullar a sus súbditos con los espectáculos y símbolos que había elegido. La coronación de Luis XVI tuvo lugar el 11 de junio de 1775, y entre la multitud afuera de la catedral se encontraba ese caluroso día un turista por demás improbable, un chico de 15 años llamado George Jack Danton. Estudiante en un internado de la ciudad de Troyes, su familia procedía del campesinado, aunque su padre se había hecho jurisconsulto y elevado a la familia a la creciente clase media francesa. El padre había muerto cuando Danton tenía tres años, y su madre lo había educado con la esperanza de que siguiera sus pasos y se asegurara una carrera sólida. Danton era de extraña apariencia, si no es que francamente feo. Demasiado corpulento para su edad, su cabeza era enorme y su rostro más bien monstruoso. Habiendo crecido en la granja de la familia, dos veces fue atacado por toros, cuyos cuernos le abrieron el labio superior y le fracturaron la nariz. Aunque algunos lo juzgaban espantoso, a muchos les fascinaba su juvenil extravagancia y podían ignorar su rostro. El chico era sencillamente osado, siempre en busca de aventuras, y era su espíritu valiente lo que les atraía a los demás, en particular a sus compañeros de clase. Los curas liberales que dirigían la escuela a la que asistía decidieron otorgar un premio al estudiante que, escribiera el mejor ensayo sobre la inminente coronación, su necesidad y significado en un momento en que Francia intentaba modernizarse. Danton no era del tipo intelectual, prefería nadar en el río vecino y realizar cualquier otra actividad física. El único tema que le emocionaba era la historia, sobre todo la de la antigua Roma. Su figura histórica favorita era el gran abogado y orador romano Cicerón, con quien se identificaba, también procedente de la clase media. Memorizó sus discursos y se aficionó a la oratoria. Con su potente voz, tenía un talento natural para ese arte, pero no era muy bueno para escribir. Nada deseaba más que ganar ese premio de ensayo, eso lo elevaría al instante entre las filas de los alumnos. Razonó, sin embargo, que la única manera en que podía compensar sus habilidades literarias nada geniales era presenciar en vivo la coronación y hacer una vívida descripción de ella. Sentía, además, una curiosa afinidad con el joven rey, no muy diferentes de edad. Ambos eran corpulentos y considerados como poco agraciados. Dejar de asistir a clases para marchar a Reims, a sólo 130 kilómetros, era justo el tipo de aventura que siempre le había atraído. Les dijo a sus amigos, «Quiero ver cómo se hace un rey». Así, escapó a Reims un día antes de la coronación y llegó justo a tiempo. Tras abrirse paso entre la multitud que se congregaba afuera de la catedral, vio que la contenían guardias que blandían grandes picas. Sólo la nobleza tenía libre acceso al templo. Dantón avanzó cuanto pudo y entonces avistó al rey, ataviado con un espectacular traje ceremonial con incrustaciones de oro y diamantes que subía a las escaleras. La hermosa reina lo seguía, cubierta con un espléndido vestido y tocada con un peinado increíblemente alto, en compañía de miembros de su séquito. A la distancia, todas esas personas eran como figuras de otra época, muy distintas a las que Dantón había visto hasta entonces. Esperó pacientemente afuera a que terminara el ritual y en ese momento reemergió el rey, esta vez portando una corona. Por un breve instante, Dantón vio de cerca el rostro del rey al pasar y le sorprendió descubrir que parecía muy ordinario, pese a sus atuendos y sus joyas. El monarca subió entonces al carruaje más barroco que cupiese imaginar, llamado el Sacre. Parecía salido de un cuento de hadas. Construido para la coronación y diseñado para que representara el carro de Apolo, deslumbrante como el sol, siendo éste el símbolo del soberano francés, era inmenso. Ostentaba por todos lados doradas estatuillas de dioses romanos. En el panel de la puerta que estaba frente a Dantón, éste vio un elaborado cuadro de Luis XVI personificado como un emperador romano sobre una nube, desde donde hacía señas a su pueblo. Lo más extraño de todo era que el propio carruaje portaba una gran corona de bronce. La intención del Sacre era simbolizar a la monarquía, mítica y deslumbrante. Pese a que era todo un espectáculo, por alguna razón parecía completamente fuera de lugar. Era demasiado grande, demasiado radiante, y cuando el rey subió, dio la impresión de que se lo tragaba. Eso era majestuoso o grotesco. Dantón no pudo decidirlo. Regresó a su escuela ese mismo día, mientras en su cabeza daban vueltas todas aquellas extrañas imágenes. Inspirado por lo que había presenciado, escribió el que fue hasta ese momento su mejor ensayo y ganó el premio. Tras egresar de la escuela de Truá, Dantón enorgulleció a su madre. En 1780 se mudó a París para trabajar en los tribunales. En unos cuantos años aprobó el examen de la barra y se hizo abogado en funciones. En el tribunal, con su voz retumbante y habilidades oratorias, llamaba naturalmente la atención y ascendió pronto entre las filas. Y mientras departía con sus compañeros abogados y leía los periódicos, percibió que algo raro sucedía en Francia. Un creciente descontento con el rey, la derrochadora reina y la arrogante clase alta, a la que los grandes pensadores de la época ridiculizaban en sus obras de teatro y libros. El principal problema eran las finanzas del país. Daba la impresión de que Francia estaba perpetuamente a punto de quedarse sin dinero. En la raíz de esto se encontraba su muy anticuada estructura financiera. El pueblo estaba sujeto a toda clase de impuestos onerosos que databan de la época feudal, mientras que el clero y la nobleza se hallaban en gran medida exentos de esas cargas. Los impuestos sobre las clases baja y media no producían ingresos suficientes, en especial si se consideraba la prodigalidad de los gastos de la corte, que no habían hecho sino multiplicarse con las lujosas fiestas y afición a las galas de la reina María Antonieta. Mientras el dinero escaseaba, el precio del pan no cesaba de aumentar y millones de personas se exponían a morir de inanición. Empezaron a estallar disturbios por todas partes, incluso en París. Y en medio de toda esa agitación, el joven rey se mostraba indeciso para manejar las presiones. En 1787, cuando la situación financiera empeoró, Danton recibió la oportunidad de su vida, un puesto como abogado en el Consejo del Rey, con un sueldo muy generoso. Como deseaba casarse con una joven llamada Gabriel, cuyo padre se oponía porque Danton no ganaba lo suficiente, aceptó ese puesto, pese a su temor de incorporarse a un barco que se estaba hundiendo. Dos días más tarde se casó con Gabriel. Aunque hacía bien su trabajo, la turbulencia en París lo absorbía cada vez más. Se integró al Club de los Cordeliers, una rara mezcla de artistas bohemios y agitadores políticos. Dado que el punto de reunión de este círculo se situaba cerca de su departamento, comenzó a pasar ahí gran parte del día, y pronto participaba en los estridentes debates sobre el futuro de Francia que tenían lugar en el club. Sentía un nuevo y extraño espíritu en el aire, un arrojo que impulsaba a la gente a decir cosas sobre la monarquía que no habrían podido decirse años atrás. Esto le resultaba emocionante e irresistible. Se empeñó entonces en pronunciar encendidos discursos sobre la brutalidad de la clase alta y la atención que recibía le fascinaba. En 1788 se le ofreció un puesto más alto en el Consejo del Rey pero lo rechazó. Le dijo al ministro que le presentó la oferta que la monarquía estaba condenada al fracaso. Ya no se trata de reformas modestas, afirmó. Estamos más que nunca al borde de una revolución. No ve usted la avalancha que se aproxima. En la primavera de 1789, Luis XVI se vio obligado a convocar a una asamblea nacional que se ocupara de la bancarrota que se avecinaba. Esta asamblea se conoció como los Estados Generales. Era una institución destinada a ser frente a la crisis nacional, aunque como medida de último recurso. La anterior había sido convocada en 1614, tras la muerte del rey Enrique IV. Reunía a representantes de los tres estamentos de Francia, la nobleza, el clero y los plebeyos que pagaban impuestos. Pese a que la vasta mayoría del pueblo francés estaba representada por los miembros del tercer estamento, la asamblea se inclinaba marcadamente a favor de la nobleza y el clero. No obstante, el pueblo tenía grandes esperanzas en los estados generales y Luis XVI los convocó con mucha renuencia. Apenas un mes antes habían estallado disturbios en París a causa del precio del pan y las tropas reales habían disparado contra la muchedumbre, docenas de personas perdieron la vida. Danton había atestiguado el derramamiento de sangre y sintió un giro decisivo en el ánimo de la gente, en particular de la clase baja y en el mismo. Compartía esa cólera y desesperación, el pueblo no podría ser aplacado con la retórica habitual. Para entonces ya tomaba la palabra frente a iradas multitudes en las esquinas de las calles, donde atraía seguidores y obtenía renombre. A un amigo suyo al que esta nueva dirección de su vida le sorprendió, le respondió que era como ver crecer el caudal de un río, saltar en él y dejarse llevar por la corriente. Mientras se preparaba para convocar a los estados generales, Luis XVI apenas podía contener su ira y rencor. Durante lo que llevaba de su reinado, varios ministros de finanzas le habían advertido ya de una crisis inminente si Francia no reformaba su sistema tributario. Él lo había entendido y había intentado reformarlo, pero la nobleza y el clero, temerosos de lo que eso pudiera significar. Se habían vuelto tan hostiles a esas ideas que el rey se había visto forzado a retroceder. Ahora que las arcas del estado se hallaban casi vacías, la nobleza y el tercer estamento lo habían tomado como rehén, obligado a convocar a los estados generales y forzado a rogar fondos a su pueblo. Los estados generales no eran parte tradicional del gobierno, sino una anomalía, un desafío al derecho divino del rey, una fórmula para la anarquía. ¿Quién sabía lo que era mejor para Francia? ¿Sus súbditos, con sus muy diferentes opiniones, o la nobleza, con sus estrechos intereses y ansia de más poder? No, solo el monarca podría ayudar a la nación a sortear la crisis. Tenía que recuperar la iniciativa por encima de esos alborotadores. Se decidió por un plan. Impresionaría a todos con la majestad de la monarquía y su necesidad absoluta como poder supremo de Francia. Para lograrlo, celebraría los estados generales en Versalles, contra la recomendación de sus consejeros, dado que el palacio estaba muy cerca de París y sus agitadores. Consideró que la mayoría de los delegados del tercer estamento provenían de la clase media y eran relativamente moderados. Entre la grandiosidad y los símbolos de la monarquía, los miembros del tercer estamento no podrían menos que pensar en lo que Luis XIV, el constructor de Versalles, había creado y en lo mucho que debían a la monarquía por haber hecho de Francia una gran potencia. Celebraría una ceremonia inaugural que rivalizara con su coronación y les recordaría a todos los estamentos el origen divino de su realeza. Tras impresionarlos con el peso del pasado, aceptaría algunas reformas al sistema tributario, que sin duda el tercer estamento agradecería. Pero dejaría claro, al mismo tiempo, que bajo ninguna circunstancia la monarquía ni los dos primeros estamentos renunciarían a sus demás facultades o privilegios. De esta manera, el gobierno obtendría los fondos indispensables por vía de los impuestos, y las tradiciones que él estaba llamado a mantener permanecerían inalterables. Las ceremonias inaugurales transcurrieron justo como lo planeó, pero, para su consternación, los delegados del tercer estamento se mostraron más bien indiferentes a los esplendores del palacio y toda su pompa. Apenas si guardaron respeto durante los rituales religiosos. No aplaudieron cálidamente su discurso inaugural. Las reformas tributarias que propuso no les convencieron. Y conforme pasaban las semanas, los miembros del tercer estamento se pusieron cada vez más exigentes y ya insistían en que los tres estamentos tenían igual poder. Cuando el rey se negó a aceptar sus demandas, hicieron lo impensable. Declararon ser los genuinos representantes del pueblo, equiparables al monarca, y llamaron a su cuerpo Asamblea Nacional. Propusieron formar una monarquía constitucional y dijeron disponer del abrumador apoyo del país. Si no se salían con la suya, se encargarían de que el gobierno no pudiera recaudar impuestos. En determinado momento, enfurecido por ese chantaje, el rey ordenó la disolución del tercer estamento, pero sus integrantes se rehusaron, en desacato a un decreto real. Nunca un rey francés había sido objeto de tal insubordinación de la clase baja. Al tiempo que enfrentaba el creciente levantamiento de toda la nación, Luis XVI percibió la urgencia de cortar el problema de raíz. Decidió olvidar todo intento de conciliación y recurrir a la fuerza. Llamó al ejército a imponer el orden en París y más allá. Sin embargo, el 13 de julio mensajeros de París le transmitieron una noticia inquietante. En previsión del uso del ejército, los parisienses se habían armado rápidamente mediante el saqueo de cuarteles militares. Las tropas movilizadas para sofocar la rebelión no eran de confiar. Muchos de sus miembros se negaban a disparar contra sus compatriotas. Al día siguiente, un inmenso contingente de ciudadanos marchó hasta la Bastilla, la prisión real de París, símbolo de las más opresivas prácticas de la monarquía, y la tomó bajo su control. París estaba ahora en manos del pueblo y Luis XVI no podía hacer nada. Vio con horror que la Asamblea Nacional, aún reunida en Versalles, votaba de inmediato por eliminar los privilegios que disfrutaban la nobleza y el clero. En nombre del pueblo, sus integrantes votaron por controlar a la Iglesia Católica y rematar públicamente sus vastos terrenos. Llegaron más lejos todavía. Proclamaron que en adelante todos los ciudadanos franceses eran iguales. La monarquía tendría permitido sobrevivir, pero el pueblo y el soberano compartirían el poder. En las semanas siguientes, mientras los cortesanos, impactados y aterrados por esos acontecimientos, huían de prisa de Versalles a regiones seguras u otros países, el rey sintió todo el peso de lo ocurrido en los últimos meses. Vagaba por los pasillos del palacio. Prácticamente solo. Los retratos y augustos símbolos de Luis XIV lo miraban con burla por todo lo que había permitido bajo su gobierno. Debía recuperar el control del país. Y la única forma de hacerlo era recurrir al ejército para que actuara con más energía, buscando los regimientos que todavía le fueran leales. A mediados de septiembre llamó a Versalles al regimiento de Flandes, el cual contaba con algunos de los mejores soldados del país y gozaba de renombre por sus simpatías realistas. La noche del 1 de octubre, la guardia personal del rey celebró un banquete en honor de ese regimiento. Todos los cortesanos que permanecían en el palacio, junto con los reyes, asistieron a la ceremonia. Los soldados se embriagaron. Gritaron vivas al rey y juramentos a la monarquía. Cantaron baladas que ridiculizaban al pueblo en los términos más procases. Tomaban puñados de insignias y galones tricolores, símbolos de la revolución, y los pisoteaban con sus botas. Los monarcas, tan desanimados en esos días, gozaron todo aquello con desembozado deleite. Era un recuerdo de años pasados, cuando la mera vista de la pareja real inspiraba grandes muestras de afecto. No obstante, la noticia de lo sucedido en el banquete se difundió pronto en París y causó indignación y pánico. Parisienses de todas las clases sospecharon que el rey planeaba un contragolpe. Imaginaron que, por órdenes de Luis XVI, la nobleza volvería por sus fueros y se vengaría del pueblo francés. En cuestión de días, el rey se enteró de que miles de parisienses marchaban ahora hacia Versalles. Estaban armados y arrastraban cañones. Pensó escapar con su familia, pero titubeó. Poco después ya era demasiado tarde. La turba había llegado. La mañana del 6 de octubre, un grupo de ciudadanos penetró en el palacio y mató a todos a su paso. Exigieron que Luis XVI y su familia fueran escoltados a París, para que los ciudadanos pudiesen vigilarlos y garantizaran su lealtad al nuevo orden. El rey no tuvo otra opción, se apretujó en un carruaje junto a su traumatizada familia. Mientras se dirigían a París, rodeados por el gentío, él vio desfilar las cabezas de su guardia personal ensartadas en largas picas. Lo que le impresionó más aún fue el espectáculo de tantos hombres y mujeres alrededor del carruaje, cubiertos con harapos, de cuerpos famélicos, que apretaban la cara contra la ventana para maldecirlos a él y la reina con el lenguaje más vil. No reconoció en ellos a sus súbditos. Ese no era el pueblo que él había conocido. Debían ser agitadores externos, llevados ahí por enemigos para destruir la monarquía. El mundo había enloquecido. En París, el rey, su familia y los pocos cortesanos que permanecían con ellos fueron alojados en las tuyerías, residencia real que había estado deshabitada más de 100 años. Menos de una semana después de su arribo a París, el rey recibió la visita de un hombre extraño cuyo rostro y actitud le alarmaron. Era George Jack Danton, uno de los líderes de la revolución. A nombre del pueblo, fue a darle la bienvenida a París. Le explicó que había pertenecido al consejo del rey y le dio garantías de que la gente agradecía su sometimiento y de que desempeñaría todavía un importante papel como el monarca que juraría lealtad a una nueva constitución. Luis XVI apenas pudo escucharlo. Estaba absorto en la enorme cabeza de ese sujeto, el curioso traje que vestía, pantalones de satén negro sobre medias blancas de seda y zapatos con hebillas, una combinación de estilos que nunca había visto, y su actitud, su rápida manera de hablar y su falta de temor y respeto en presencia del soberano. Se inclinó con elegancia ante él, pero se negó a besarle la mano, ¡qué gran desacato al protocolo! ¿Así que ese era un revolucionario, un hombre del pueblo? Luis XVI no lo había visto nunca, y la experiencia le resultó decididamente repugnante. Durante los meses del verano de 1789, Danton apoyó en gran medida las decisiones de la Asamblea Nacional, pero se mantuvo en guardia contra la aristocracia, quería confirmar que perdiera para siempre sus privilegios. La nobleza era la fuente de la miseria del país, y los franceses no debían olvidarlo jamás. Él era ya uno de los principales detractores de la clase alta, y como tal merecía la desconfianza de los líderes moderados y burgueses de la Revolución que querían avanzar lentamente. Para ellos, Danton era un ogro monstruoso y vociferante, así que lo excluyeron de sus círculos sociales y de todo puesto oficial en el gobierno en formación, sintiéndose marginado y recordando quizá sus raíces campesinas. Él acabó por identificarse cada vez más con los sansculotes, sin pantalones, miembros de las clases más bajas de Francia y las de espíritu más revolucionario. Cuando llegó a París la noticia de la escandalosa conducta que el regimiento de Flandes había exhibido el 1 de octubre, Danton fue uno de los agitadores clave de la marcha a Versalles, y su éxito lo convirtió en líder de los cordeliers. Fue en ese carácter que visitó las tuyerías, así como para discernir el grado en que el rey apoyaba la nueva constitución. No pudo menos que recordar entonces la coronación a la que había asistido 14 años antes, con toda su pompa, porque pese a todo lo ocurrido en los últimos meses, el rey parecía inclinado a recrear el protocolo y la ceremonia de Versalles. Lucía su traje real, con banda y varias insignias prendidas al saco. Insistía en las antiguas formalidades y hacía que sus asistentes vistieran sus elaborados uniformes. Todo era hueco, completamente ajeno a lo que sucedía. Danton fue cortés. Aún sentía una rara simpatía por el rey, pero ahora, mientras lo escudriñaba, lo único que podía ver era una reliquia del pasado. Dudó de su lealtad al nuevo orden. Salió de esa reunión más seguro que nunca de que la monarquía ya era obsoleta. En los meses sucesivos, el monarca profesó lealtad a la nueva constitución, pero Danton sospechó que practicaba un doble juego y que aún conspiraba para que la monarquía y la nobleza recuperaran el poder. Una coalición de ejércitos de otros países europeos libraba ya una guerra abierta contra la revolución, determinada a rescatar al rey y restaurar el antiguo orden. Danton estaba seguro de que Luis XVI estaba en comunicación con esa alianza. En junio, de 1791, circuló la noticia más descabellada. El rey y su familia habían escapado de París en un carruaje. Se les atrapó días después. Todo habría sido cómico si no hubiera sido tan alarmante. Los miembros de la familia real se habían vestido como integrantes ordinarios de la burguesía en día festivo, pero viajaban en un espléndido carruaje que no armonizaba con su atuendo y eso solo llamó la atención. Fueron reconocidos, capturados y devueltos a la capital. Danton sintió que su momento había llegado. Los liberales y moderados de la revolución adujeron que el rey era inocente, que había sido engañado para escapar o que lo habían raptado. Temían lo que acontecería si la monarquía era abolida y cómo reaccionarían los ejércitos extranjeros, ahora dentro de las fronteras del país, si algo le pasaba al rey. Para Danton, eso era absurdo, solo estaban posponiendo lo inevitable. La monarquía había perdido su significado y propósito. El monarca había revelado ser un traidor y no debían temer decirlo. Era hora, proclamó, de que Francia fuera declarada una república y se librara de la monarquía de una vez por todas. Su llamado a una república empezó a resonar, en particular entre los sansculotes. Como indicación de su creciente influencia, Danton fue elegido a su primer puesto oficial, segundo fiscal de la comuna a cargo de París, y procedió a ocupar la comuna con sus simpatizantes, preparándose para algo grande. En el verano siguiente, un gran contingente de sansculotes llegados de Marsella se encontraba en París para celebrar el tercer aniversario de la revolución. Estos marcéleses, entusiasmados por su llamado a la república, se pusieron bajo las órdenes de Danton y durante junio y julio marcharon por París entonando himnos a la revolución y propagando la demanda de formar una república. Cada día más y más personas se unían a ellos. Para planear en silencio su golpe, Danton se hizo del control de la comuna. Los miembros de esta votaron por levantar el bloqueo de los puentes de París que conducían a las tuyerías en la margen izquierda del Sena, con lo que se puso fin a la protección de la familia real, pues ahora las multitudes podrían marchar directamente al palacio. La mañana del 10 de agosto, campanas de alarma sonaron en toda la ciudad. Acompañado por un constante golpe de tambor, un inmenso contingente de parisienses atravesó varios puentes para invadir las tuyerías. La mayoría de los guardias que protegían el palacio se dispersó y pronto la familia real se vio obligada a huir para salvar la vida y se refugió en la sala vecina, donde se reunía la Asamblea Nacional. La muchedumbre masacró de inmediato a los soldados que resguardaban el palacio y se apoderó de él. La maniobra de Danton surtió efecto. La gente se había manifestado y la Asamblea Nacional votó por el fin de la monarquía, con lo que despojó al rey y su familia de todas las facultades y protecciones que les quedaban. De un solo golpe, Danton puso fin a la monarquía más duradera y poderosa de Europa. El rey y su familia fueron trasladados a Temple, priorato medieval que le serviría de cárcel privada mientras el nuevo gobierno decidía su destino. Danton fue nombrado ministro de justicia y era de facto el líder de la nueva república de Francia. En el Temple, Luis XVI se vio separado de su familia a la espera de su juicio por traición en diciembre. Se le conocía ya como Luis Capeto, apellido del fundador de la monarquía francesa en el siglo X, la cual concluiría con Luis XVI, un plebeyo sin privilegios. Solo casi siempre tuvo tiempo para reflexionar en los traumas de los últimos tres años y medio. Si el pueblo hubiera conservado la fe en él, habría encontrado la forma de resolver todos los problemas. Aún estaba seguro de que ateos demagogos y agitadores externos habían viciado el amor natural que la gente sentía por él. Los revolucionarios acababan de descubrir una colección de documentos que Luis XVI había guardado en una caja fuerte emparedada en las tuyerías, y entre ellos se hallaban cartas que revelaban el alto grado en que había conspirado con potencias extranjeras para derrotar la revolución. Ahora estaba seguro de que se le sentenciaría a muerte y se preparaba para ello. Para su juicio frente a la asamblea, Luis Capeto vistió un saco sencillo, como el que vestiría cualquier ciudadano de clase media. Se había dejado crecer la barba. Parecía triste y exhausto, y en absoluto un rey. Sin embargo, toda compasión que sus jueces pudieran haber sentido por él se desvaneció tan pronto como los fiscales leyeron los numerosos cargos en su contra, entre ellos que había conspirado contra la revolución. Un mes más tarde, el ciudadano particular Capeto fue sentenciado a morir en la guillotina. Danton depositó uno de los votos decisivos. Luis estaba resuelto a mostrar un rostro valiente. La mañana del 21 de enero, un día frío y ventoso, fue llevado a la place de la revolución, donde se había congregado un gentío inmenso para presenciar su ejecución. Todos vieron con asombro que el antiguo rey llevaba atadas las manos y el cabello cortado como un criminal. Subió los escalones hasta la guillotina y antes de arrodillarse ante ella exclamó, muero inocente, pueblo de Francia, perdono a quienes me sentenciaron. Ruego a Dios que mi sangre no vuelva a derramarse nunca sobre nuestro suelo. Cuando la cuchilla cayó, Luis lanzó un gemido pavoroso. El verdugo levantó su cabeza para que todos la vieran. Luego de algunos gritos de «Dive la nation», un silencio mortal se apoderó de la multitud, que minutos más tarde se precipitó sobre el templete para manchar sus manos con la sangre de quien había sido su rey, y comprar sus rizos a cambio de un par de monedas. Como líder de la revolución, Danton enfrentaba ahora dos fuerzas temibles, los ejércitos invasores, cada vez más cerca de París, y la belicosidad de los ciudadanos, muchos de los cuales clamaban venganza contra la aristocracia y los enemigos del nuevo régimen. Para acometer a las tropas adversarias, dio rienda suelta al enorme ejército de millones de ciudadanos que él mismo había creado, el que viró la marea de la guerra en los primeros meses de batalla. Con el propósito de encauzar la sed de venganza del pueblo, estableció a su vez un tribunal revolucionario que hiciera justicia expedita contra los sospechosos de querer restaurar la monarquía. Ese tribunal puso en marcha lo que se conocería más tarde como el terror y mandó a la guillotina a miles de sospechosos, en numerosas ocasiones con cargos infundados. Poco después de la ejecución del rey, Danton viajó a Bélgica para supervisar el esfuerzo bélico en ese frente. Mientras estaba ahí recibió la noticia de que su amada esposa, Gabriel, había muerto tras parto prematuro. Sintiéndose culpable por no haberla acompañado en ese trance, la idea de que no se había despedido de ella ni volvería jamás a ver su rostro le resultó insoportable. Sin pensar en las consecuencias, abandonó su misión en Bélgica y volvió a toda prisa a Francia. Cuando llegó, una semana después de la muerte de su esposa, ya había sido sepultada en el cementerio público. Abrumado por el dolor y ansioso de verla una vez más, corrió allá, llevando consigo a un amigo y un par de palas. Durante una noche lluviosa y sin luna, se las arreglaron para identificar la fosa. Cabó desesperado y junto con su amigo recuperó el ataúd y le quitó la tapa, jadeante. Lanzó un grito ahogado cuando vio el rostro marchito de su mujer. La sacó, la estrechó entre sus brazos y le suplicó que lo perdonara. Besó una y otra vez sus helados labios. Varias horas después, la devolvió a la tumba. En los meses subsecuentes, algo cambió en él. Fue a causa de la pérdida de su esposa o de la culpa de que hubiese desatado el terror en Francia. Montado en la ola de la revolución, había llegado al pináculo del poder, ahora buscaba otra dirección. Se involucró menos en los asuntos de Estado y no estaba ya a favor del terror. Maximilien Robespierre, su rival más importante, advirtió ese cambio y difundió el rumor de que Danton había perdido su fervor revolucionario y no era ya confiable. Su campaña rindió frutos. Cuando llegó el momento de elegir a los integrantes del más alto cuerpo de gobierno, el Comité de Seguridad Pública. Danton no recibió los votos suficientes y Robespierre menospreció a sus seguidores. Por medio de discursos y folletos, Danton se empeñó entonces en poner fin al terror, pero con esto solo le hizo el juego a su rival. El 30 de marzo de 1794 fue arrestado por traición y llevado ante el Tribunal Revolucionario. Resultaba irónico que su destino dependiera ahora del juzgado que él mismo había propuesto instaurar. Los cargos en su contra se basaban en meras suposiciones, pese a lo cual Robespierre se encargó de que se le declarara culpable y se le sentenciase a muerte. Tras escuchar el veredicto, Danton interpeló a sus jueces. Mi nombre está inscrito en cada institución de la Revolución, el Ejército, los comités, este tribunal. Me he matado a mí mismo. Esa tarde, él y otros convictos fueron llevados en carretas a la Place de la Revolución. Pasó frente a la residencia de Robespierre. —Eres el próximo —gritó con retumbante voz mientras dirigía un dedo hacia la casa. —Me seguirás muy pronto. Fue el último en ser ejecutado ese día. Miles de personas habían marchado junto a la carreta y guardaron silencio mientras él ascendía a los peldaños. No pudo menos que pensar en el rey, a quien había enviado de mala gana a la guillotina, y en los muchos amigos muertos durante él. —Terror. Había bastado un par de meses para que esto sucediera y él ya estaba harto del derramamiento de sangre. Sabía que la muchedumbre sentía la misma. En tanto ponía el cuello en la plancha de madera, clamó al verdugo, —No olvides mostrarle al pueblo mi cabeza. Bien vale una mirada. Una vez ejecutado su principal oponente, Robespierre desató lo que después se llamaría el gran terror. Durante cuatro meses tumultuosos, el Tribunal Revolucionario mandó a 20.000 hombres y mujeres a la guillotina. No obstante, Danton había anticipado el nuevo ánimo. La gente estaba hastiada de ejecuciones y se volvió con notable celeridad contra Robespierre. A fines de julio, en una acalorada reunión, la Asamblea votó por arrestarlo. Él intentó defenderse pero fue en vano. Un miembro de ese cuerpo vociferó, —Te ahogarás en la sangre de Danton. A la mañana siguiente, sin previo juicio, fue guillotinado. La Asamblea abolió ese tribunal unos días más tarde. Al momento de la ejecución de Robespierre, los nuevos líderes de la revolución buscaban formas de recaudar fondos para resolver las emergencias que enfrentaban y alguien mencionó el recién redescubierto carruaje de coronación de Luis XVI, el Sacre. Quizá podrían venderlo. Algunos fueron a inspeccionarlo y su fealdad los dejó petrificados. Un diputado lo describió como «un ensamble monstruoso, hecho con el oro del pueblo y un exceso de adulaciones». Todos coincidieron en que no habría quien comprara armatoste tan grotesco. Hicieron fundir su oro y lo destinaron a la hacienda pública, mientras el bronce rescatado iba a dar a las fundiciones de la república para forjar cañones. Llegado el turno de los paneles pintados en las puertas, repletos de símbolos mitológicos, se les juzgó demasiado extraños para el gusto de quienquiera y fueron quemados. Interpretación Consideremos un instante el mundo prerrevolucionario de Francia a través de los ojos de Luis XVI. Gran parte de lo que él veía era la misma realidad que monarcas anteriores habían atestiguado. Al rey se le consideraba aún el gobernante supremo, elegido por Dios para guiar a la nación. Las diversas clases y estamentos eran muy firmes todavía, las distinciones entre la nobleza, el clero y el resto del pueblo seguían respetándose en alto grado. Los plebeyos disfrutaban de la relativa prosperidad que Luis XVI había heredado de su abuelo. Sí, abundaban los problemas económicos, pero el gran Luis XIV había encarado crisis semejantes y éstas habían pasado. Versalles era aún la joya reluciente de Europa, el centro de la civilización. La reina María Antonieta organizaba las fiestas más espectaculares, que eran la envidia de los aristócratas europeos. Luis XVI no se atareaba en tales diversiones. A él obsesionaban sus partidas de casa y otros pedestres pasatiempos. La vida en el palacio era dulce y reposaba. Más todavía, la gloria y majestad de Francia, encarnadas en sus ceremonias y símbolos visuales, conservaban el peso de antaño. ¿Quién podía no impresionarse con los esplendores de Versalles o los rituales de la Iglesia católica? Luis XVI era el soberano de una gran nación y no había motivo para dudar de que la monarquía sobreviviría tantos siglos más como había durado ya, bajo la superficie, sin embargo, acechaban preocupantes signos de descontento. Desde el reinado de Luis XV, escritores como Volter y Diderot ya ridiculizaban a la Iglesia y la monarquía por sus creencias supersticiosas y anticuadas. Ellos reflejaban el nuevo espíritu científico que se extendía por toda Europa, difícil de conciliar con las prácticas de la Iglesia y la nobleza. Las ideas de autores como esos, recogidas en lo que se llamaría la Ilustración, influían cada vez más en la creciente clase media, que se sentía excluida del poder y no era partícipe del simbolismo de la corona. La tranquila fachada de la nobleza no podía ocultar sus grietas. Muchos aristócratas aborrecían el poder absoluto del rey, al que juzgaban débil e indigno de respeto. Ansiaban más poder para sí mismos. Sociedades secretas brotaban por todas partes y promovían una forma enteramente nueva de socializar, lejos del acartonado ambiente de la corte. Entre ellas predominaban los francmasones, con rituales secretos que el propio Dantón practicaba. Sus logias eran caldo de cultivo del descontento contra la corona, y sus miembros veían con buenos ojos las ideas ilustradas. Anhelaban un nuevo orden. En París, los teatros eran de pronto los lugares más prestigiosos y concurridos, superiores a los templos, y presentaban obras en las que se hacía descarada mofa de la monarquía. Todos los majestuosos símbolos y ritos de la monarquía que habían permanecido sin cambios empezaban a parecer vacíos, máscaras sin nada que las respaldara. Los cortesanos no comprendían su significado e intención cuando participaban junto al rey en esos elaborados rituales. Las pinturas, estatuas y fuentes decoradas con figuras mitológicas eran tan hermosas como siempre, pero ya se les veía solo como obras de arte superficiales, no como señales de un firme vínculo con el glorioso pasado de Francia. Esos signos eran sutiles y dispares. Resultaba difícil relacionarlos con alguna tendencia, y menos aún con una revolución. Podían pasar por novedades, pasatiempos originales para una nación aburrida, sin significado de fondo. Pero entonces llegó la dura crisis de la década de 1780 y de repente esos aislados casos de desencanto se combinaron en una fuerza innegable. El precio del pan subió, lo mismo que el costo de la vida. Mientras el descontento se propagaba, la nobleza y la burguesía notaron debilidad en el rey y exigieron más poder. El monarca ya no podía ignorar lo que pasaba, y en los estados generales la falta de respeto y el desencanto fueron demasiado visibles para él en la conducta del tercer estamento. No obstante, solo podía ver esos hechos a través del cristal de la divina monarquía que había heredado y a la que se aferraba, con desesperación. Esos súbditos desobedientes e irrespetuosos de su mando absoluto eran sin duda individuos impíos, apenas una minoría ruidosa. Desobedecer su palabra equivalía a un sacrilegio. Si a aquellas personas no las persuadían los símbolos de un pasado glorioso, él tendría que usar la fuerza para que el pasado y las tradiciones prevalecieran. Pero una vez que algo ha perdido su encanto y ya no cautiva, ninguna fuerza puede devolverle su ímpetu. Cuando, en octubre de 1789, Luis XVI dejó para siempre Versalles y el pasado a bordo de su carruaje. Lo único que pudo ver no fue a sus súbditos, sino a completos desconocidos, grupo en el que incluía de seguro a Dantón. El día de su ejecución se dirigió a la multitud como si todavía fuera rey y perdonó sus pecados. En cambio, la gente vio a un ser humano despojado de toda su gloria y que no era mejor que ella. Cuando George Jack Dantón miraba ese mismo mundo, veía algo muy distinto. A diferencia del rey, no se sentía tímido ni inseguro, sino al contrario. No tenía ninguna necesidad interna de apoyarse en el pasado. Instruido por curas liberales que le inculcaron las ideas de la Ilustración, a los 15 años alcanzó a ver en la coronación del soberano un fugaz destello del futuro, lo que le permitió intuir que la monarquía y sus símbolos ya estaban vacíos, y que el rey era un hombre común y corriente. En la década de 1780, comenzó a juntar los dispares signos del cambio, desde el consejo del rey y la creciente falta de respeto entre los abogados hasta los clubes y la vida en la calle, donde era palpable un espíritu nuevo. Experimentó las penurias de la clase baja y empatizó con su sensación de exclusión. Este nuevo espíritu no era sólo político, también cultural. La nueva generación estaba harta de la hueca formalidad de la cultura francesa. Anhelaba algo más libre y espontáneo. Quería expresar sus emociones abierta y naturalmente. Quería librarse de todos esos peinados y atuendos recargados, y usar ropa más holgada, menos ostentosa. Deseaba una socialización más abierta, una mezcla franca de todas las clases, como sucedía en los clubes de París. Podríamos llamar a este movimiento cultural la primera explosión del romanticismo, que valoró las emociones y sentimientos sobre el intelecto y las formalidades. Danton ejemplificaba y entendía ese espíritu romántico. Tenía siempre el corazón en la mano y sus discursos daban la impresión de ser espontáneas efusiones de emociones e ideas. El episodio de la exhumación de su esposa parece salido de una novela romántica, una expresión emocional inimaginable diez años antes. Este lado suyo era lo que lo volvía tan atractivo para la gente, porque se identificaba con él. En cierto y excepcional sentido, Danton fue capaz de comprender antes que nadie el significado de esos signos y prever el estallido de una revolución popular. Ávido nadador, comparó todo eso con el cauce de un río. Nada en la vida es estático, siempre hay descontento bajo la superficie y ansia de cambio. A veces esto es sutil y el río parece plácido aunque fluido, otras, es como una estampida, una marea en ascenso que nadie puede contener, ni siquiera un rey dotado de poder absoluto. ¿A dónde llevaba a los franceses aquella marea? Esa era la pregunta clave. Para Danton, pronto quedó claro que conducía a la formación de una república. La monarquía era sólo una fachada, su alarde de majestuosidad ya no incitaba a las masas. Estas veían ahora que el rey se limitaba a conservar el poder, y a la aristocracia como un grupo de ladrones que trabajaban poco y sorbían la riqueza de Francia. Con tal desencanto no podía haber marcha atrás, punto medio ni monarquía constitucional. Como parte de su inusual perspicacia y sensibilidad al espíritu de los tiempos, y antes que ningún otro líder revolucionario, Danton entendió que el terror que él había desencadenado era un desatino y había llegado la hora de detenerlo. Esta vez, su sentido de la oportunidad falló, ya que actuó varios meses antes que el pueblo, lo que les abrió a sus enemigos una posibilidad para deshacerse de él. Comprende, Luis XVI es un ejemplo extremo de alguien desconectado de su época que quizá te parezca poco relevante, pero está más cerca de ti de lo que crees. Como él, es probable que veas el presente por medio del cristal del pasado. Cuando examinas el mundo que te rodea, tal vez lo veas igual al de hace un día, semana, mes o año. La gente actúa como de costumbre, las instituciones en el poder continúan en su sitio y no se irán a ningún lado. El modo de pensar de la gente es el mismo. Las convenciones que rigen el comportamiento en tu campo se siguen religiosamente aún. Quizás haya nuevos estilos y tendencias en la cultura, pero no son factores críticos ni signos de un cambio profundo. Inducido por tales apariencias, es probable que pienses que la vida es igual que siempre. Sin embargo, bajo la superficie hay una marea en movimiento, nada en la cultura humana permanece quieto. Los más jóvenes no comparten contigo el respeto que tú sientes por ciertos valores e instituciones. La dinámica del poder entre clases, regiones e industrias se halla en un incesante estado de flujo. La gente socializa e interactúa de nuevas formas. Nuevos símbolos y mitos se forman y los antiguos se desvanecen. Todas estas cosas pueden parecer desarticuladas, hasta que llega una crisis o choque y la gente debe enfrentar como un hecho algo que hasta entonces era invisible o inconexo, en forma de una revolución o clamor de cambio. Cuando esto ocurre, algunas personas se sienten tan incómodas como Luis XVI y se aferran con más fervor al pasado. Se unen para impedir que la marea avance, tarea fútil. Los líderes se sienten amenazados y se apegan más a sus ideas convencionales. Otros siguen la corriente sin entender a dónde va o por qué las cosas cambian. Necesitas la capacidad de Dantón para dotar de sentido a todo eso y actuar en consecuencia. Y tal capacidad está en función de tu mirada, de que veas los hechos desde un ángulo distinto, a través de un nuevo marco. Ignora las trilladas interpretaciones que otros sueltan sin remedio frente a los cambios. Desecha tus pasados hábitos mentales y formas de analizar las cosas que podrían nublar tu vista. Abandona la tendencia a moralizar, a juzgar lo que sucede. Proponte ver las cosas como son. Busca en el orden establecido las corrientes de descontento y falta de armonía, siempre bajo la superficie. Identifica los rasgos en común y relaciones entre todos esos signos. Poco a poco el flujo, la marea misma, adquirirá precisión e indicará un curso, una dirección oculta a muchos otros. No concibas esto como un ejercicio intelectual. Los intelectuales suelen ser los últimos en discernir el espíritu de la época, inmersos como están en teorías y marcos convencionales. Antes que nada, debes ser capaz de sentir el cambio en el ánimo colectivo, de percibir cómo la gente diverge del pasado. Una vez que sientas ese espíritu, podrás analizar lo que hay detrás de él. ¿Por qué la gente está insatisfecha y qué ansía? ¿Por qué gravita hacia esos nuevos estilos? Examina a los ídolos del pasado que ya no ejercen fascinación, que parecen ridículos, que están sujetos a burlas, en particular entre los jóvenes, son como el carruaje de Luis XVI. Si detectas un alto grado de desencanto, puedes estar seguro de que algo importante está por emerger. Una vez que tengas una percepción adecuada de lo que ocurre, debes ser audaz en tu forma de responder a ello y dar voz a lo que otros sienten pero no comprenden. Evita llegar demasiado lejos y no ser entendido. Siempre alerta, descarta tus interpretaciones previas y aprovecha las oportunidades del momento, que otros ni siquiera son capaces de detectar. Imagínate como un enemigo del orden imperante, cuyos defensores te estimarán peligroso. De este deber como indispensable para la revitalización del espíritu humano y la cultura en general y domínalo. Nuestra época es un empodenacimiento, un periodo de transición. El espíritu del hombre ha roto con el viejo orden de las cosas, y con las anguas maneras de pensar y se inclina a permierre que todo se hunda en las profundidades del pasado, para que él emprenda su transformación. La frivolidad y aburrimiento que sacuden al orden imperante, la vaga premonición de algo desconocido, son los heraldos del cambio que se aproxima. GWF Hegel. Claves de la naturaleza humana. En la cultura humana es perceptible un fenómeno, los cambios en modas y estilos, que a primera vista parecería trivial pero que en realidad es muy profundo, pues revela una honda y fascinante parte de nuestra naturaleza. Considera los estilos del vestir, por ejemplo. En las tiendas o desfiles de modas podemos captar algunas tendencias y cambios respecto a unos meses atrás, aunque por lo general son sutiles. Pero si retrocedes a estilos de hace 10 años, sus diferencias con el presente son muy obvias. Retrocede 20 años y serán más claras todavía. La distancia en el tiempo nos permite notar incluso un estilo particular de hace 20 años que es probable que, ahora luzca gracioso y passé. Estos cambios de estilo en la moda, tan perceptibles a lo largo de las décadas, podrían caracterizarse como propuestas de un estilo más holgado y romántico que el anterior, más sensual y consciente del cuerpo, más clásico o elegante, o más llamativo y recargado. Podrían mencionarse otras categorías de cambios de estilo, pero al final su número es limitado y llegan en oleadas o patrones identificables en el curso de varias décadas o siglos. Por ejemplo, el gusto por ropa más clásica y escasa regresa cada tanto tiempo, en intervalos de duración variable pero con cierta regularidad. Este fenómeno plantea interesantes preguntas. ¿Esos cambios se relacionan con algo más que el mero deseo de algo nuevo y diferente? ¿Reflejan cambios más profundos en la psicología y ánimo de la gente? ¿Cómo ocurren para que sean detectables en un periodo? ¿Siguen una dinámica descendente en la que determinados individuos y creadores de gustos inician una modificación que después las masas adoptan poco a poco, hasta que se difunde viralmente? ¿O esos creadores reaccionan a señales de cambio en la sociedad? ¿En la fuerza social que se describió en el capítulo 14, generando así una dinámica ascendente? Estas preguntas pueden hacerse acerca de estilos en la música o en cualquier otra expresión cultural, pero también son aplicables a los tornadizos estilos del pensamiento y la teoría, a la forja de los argumentos que se vierten en libros. Hace 50 años, numerosas argumentaciones se basaban en el psicoanálisis y la sociología. Los escritores veían el entorno como la principal influencia en la conducta. El estilo era relajado, literario y dado a especulaciones. Hoy los argumentos giran alrededor de la genética y el cerebro y todo debe fundamentarse con estudios y estadísticas. La mera aparición de números en una página da al argumento cierto aire de credibilidad. La especulación está mal vista. Las frases son más cortas. Se les concibe para transmitir información. Sin embargo, este cambio en el estilo de teorizar no es nada nuevo. Podemos notar un vaivén semejante, de lo literario y especulativo a lo sobrio y definido por datos. Desde el siglo XVIII, lo interesante de estas modificaciones de estilo es la limitada gama de los cambios, su recurrencia y la creciente celeridad que vemos ahora en ellos, como si presenciáramos una aceleración en la inquietud y nerviosa energía humanas. Y si examinamos este fenómeno con atención, veremos que esos cambios superficiales reflejan profundas modificaciones en el ánimo y valores de la gente que, emergen del fondo. Algo tan sencillo como el deseo de un estilo de vestir más holgado, el cual se presentó en la década de 1780, se refleja en un desplazamiento psicológico general. Nada es inocente en este ámbito. El interés en colores más brillantes, o en sonidos más intensos en la música, tiene algo que decir sobre lo que le gusta a la mente colectiva de la época. Al examinar más a fondo este fenómeno, haremos el descubrimiento siguiente. Lo que determina esos cambios es la continua sucesión de nuevas generaciones de jóvenes, quienes crean algo más relevante para su experiencia del mundo, algo que refleje mejor sus valores y espíritu, y siga una dirección distinta a la de la generación previa. Una generación abarca 22 años. Los nacidos en la primera y última partes de este periodo se identifican más con la generación anterior o posterior. Este patrón de cambio de una generación a otra forma parte a su vez de un patrón más grande en la historia que se remonta a hace miles de años, en el que reacciones particulares y modificaciones de valores se repiten con regularidad, todo lo cual sugiere algo sobre la naturaleza humana que nos trasciende como individuos, que nos ha programado para repetir esos patrones por alguna razón. Muchos de nosotros intuimos la verdad acerca de las generaciones, cómo tienden a poseer cierta personalidad y cómo la joven generación inicia tantos cambios. Algunos negamos ese fenómeno, porque nos agrada imaginar que definimos lo que pensamos y creemos como individuos o que otras fuerzas, como la clase, el género y la raza, desempeñan un papel más importante. Sin duda el estudio de las generaciones es impreciso, un tema sutil y elusivo, y en él intervienen muchos factores. Pero una mirada detenida a este fenómeno revela que influye en nosotros más de lo que imaginamos y que en muchos sentidos es el gran generador de buena parte de lo que sucede en la historia. Comprender el fenómeno generacional rinde varios beneficios adicionales. Podemos ver qué fuerzas modelaron la mentalidad de nuestros padres y la nuestra a su vez, ya que hemos tratado de seguir una dirección diferente. Podemos dar sentido a los cambios de fondo que ocurren en todas las áreas de la sociedad y conjeturar a dónde se dirige el mundo, revel futuras tendencias y entender el rol que podemos cumplir en la forja de los acontecimientos. Esto no sólo nos conferirá más poder social, sino que también tendrá un efecto terapéutico en nosotros, porque veremos los sucesos del mundo con relativa distancia y ecuanimidad, por encima de los caóticos cambios del momento. Llamaremos a este conocimiento conciencia generacional. Para alcanzarla, debemos entender, primero, el profundo efecto que ejerce nuestra generación en la forma en que vemos el mundo y, segundo, también los amplios patrones generacionales que determinan la historia, y advertir el lugar que ocupa nuestro periodo en el esquema general, el fenómeno generacional. En nuestros primeros años de vida somos como esponjas, absorbemos la energía, estilo e ideas de nuestros padres y maestros. Aprendemos el idioma, ciertos valores esenciales, la manera de pensar y funcionar entre la gente. Se nos infunde de modo gradual la cultura del momento. Nuestra mente está muy abierta entonces, y por eso nuestras experiencias son más intensas y están ligadas a fuertes emociones. Cuando crecemos un poco, tomamos conciencia de nuestros contemporáneos, de aquellos que tienen más o menos la misma edad que nosotros, quienes siguen el mismo proceso de asimilar el nuevo y extraño mundo en el que se nos arrojó al nacer. Aunque enfrentamos la misma realidad que todos nuestros contemporáneos, lo hacemos desde un ángulo peculiar, el de ser niños, físicamente más pequeños e indefensos y dependientes de los adultos. Desde este punto de vista, el mundo de los adultos nos resulta ajeno, ya que no entendemos que los motiva ni sus intereses o preocupaciones. Nuestros padres toman en serio cosas que nosotros vemos como cómicas o extrañas. Nos entretenemos igual que ellos, pero lo hacemos desde el ángulo de un chico, con escasa experiencia en la vida. Aún no podemos influir en el mundo, pero lo interpretamos a nuestro modo y compartimos esto con quienes tienen la misma edad que nosotros, nuestros coetáneos. Cuando llegamos a la adolescencia, o incluso antes, comprendemos que formamos parte de una generación de jóvenes, muchos de ellos de nuestra edad, con los que podemos identificarnos. Nos une nuestra particular manera de ver las cosas y el similar sentido del humor que hemos desarrollado. También tenemos ideas comunes sobre el éxito y lo fabuloso, entre otros valores. En esos años, pasamos inevitablemente por una etapa de rebelión durante la que nos empeñamos en encontrar nuestra identidad, distinta a la de nuestros padres. Esto hace que sintonicemos profundamente con las apariencias, los estilos y modas. Queremos demostrar que pertenecemos a nuestra tribu generacional, con su propio look y forma de ser. En esos años juveniles es frecuente que ocurra un suceso o tendencia decisivo, una gran guerra, un escándalo político, una crisis o auge económicos o la invención de una nueva forma de tecnología con gran impacto en las relaciones sociales. Como aún somos tan jóvenes e impresionables, esos acontecimientos tienen una influencia crucial en la personalidad generacional en formación y nos vuelven cautelosos. Si se trata de una guerra o crisis económica, o arriesgados, si hay prosperidad o estabilidad. Lógicamente, vemos esos sucesos decisivos de forma muy distinta a nuestros padres y nos afectan más que a ellos. Cuando tomamos más conciencia de lo que sucede en el mundo, terminamos por ver las ideas y valores de nuestros padres como desajustados de nuestra experiencia de la realidad. Lo que ellos nos han dicho o enseñado deja de parecernos relevante y ansiamos ideas más acordes con nuestra experiencia juvenil. En esta primera fase de la vida, definimos una perspectiva generacional. Esta es una especie de mentalidad colectiva surgida del hecho de que asimilamos la cultura prevaleciente al mismo tiempo que nuestros contemporáneos desde el punto de vista de la niñez y la juventud. Y como somos demasiado jóvenes para comprender o analizar esta perspectiva, no nos damos cuenta de su formación ni de cómo influye en lo que vemos y el modo en que interpretamos los hechos. Más tarde, cuando llegamos a la veintena y la treintena, entramos en una nueva fase de la vida y experimentamos un cambio. Ya estamos en posición de asumir un poco de poder, de cambiar el mundo conforme a nuestros ideales y valores. A medida que avanzamos en nuestro trabajo, empezamos a influir en la cultura y la política. Chocamos inexorablemente con la generación anterior, que ha ejercido el poder por un tiempo, debido a su insistencia en su manera de actuar y de evaluar los acontecimientos. Muchos miembros de esa generación nos consideran inmaduros, poco sofisticados, endebles, indisciplinados, mimados, poco ilustrados y decididamente poco preparados para tomar el poder. En algunos periodos se genera una cultura juvenil tan intensa que acaba por dominar a la cultura en su conjunto, tal como ocurrió, por ejemplo, en las décadas de 1920 y 1960. En otros, la pasada generación en posiciones de liderazgo es más dominante y menos notable la influencia de los adultos emergentes en su veintena. En cualquier caso, entre estas dos generaciones y sus perspectivas ocurre un choque y forcejeo, en mayor o menor grado. Cuando, tiempo después, iniciamos nuestra cuarentena y madurez, y ocupamos muchos puestos de liderazgo en la sociedad, vemos surgir una generación más joven en busca de su propio poder y posición. Sus integrantes nos juzgan ahora y consideran irrelevantes nuestro estilo e ideas. Nosotros los juzgamos a cambio y los tildamos de inmaduros, poco sofisticados, endebles, etc. Quizás abrigamos la noción de que el mundo va cuesta abajo rápidamente y de que los valores que apreciábamos ya no le importan a este conjunto de jóvenes. Al juzgar de esta manera, desconocemos que reaccionamos de conformidad con un patrón que tiene al menos tres mil años de existencia. Una inscripción en una tablilla babilónica que data de alrededor de mila se dice, la juventud de hoy está podrida y es mala, impía y perezosa. Nunca será como la de antes, no podrá preservar nuestra cultura. Quejas similares se encuentran en todas las culturas y periodos. Creemos juzgar con objetividad a la nueva generación, cuando lo cierto es que sucumbimos a una ilusión de perspectiva. Es probable también que envidiemos en secreto su juventud y lamentemos la pérdida de la nuestra. Respecto a los cambios generados por las tensiones entre las dos generaciones, la mayor parte de ellos provendrá de los jóvenes. Son más inquietos, buscan su identidad y están más en sintonía con el grupo y su inserción en él. Cuando la joven generación llega a su treintena y cuarentena, ya ha determinado con sus cambios al mundo, al que le ha dado una apariencia distinta de la que le dieron sus padres. Al estudiar cualquier generación, obviamente vemos variantes en ella. Hallamos a individuos más agresivos que otros, tienden a ser líderes, los primeros en percibir y expresar los estilos y tendencias de la época. No temen romper con el pasado y desafiar a la vieja generación, Danton ejemplifica este tipo. También hallamos un mucho mayor grupo de seguidores, quienes no son tan agresivos y consideran agradable seguir el paso de las tendencias, que ayudan a determinar y promover. Por último, están también los rebeldes, los individuos que desafían a su generación y se definen por ir contra la corriente. Entre ellos están los bitnics de los años 50, o los jóvenes de los 60 que gravitaron hacia una política conservadora. Los rebeldes están tan marcados por su generación como cualquier otro, aunque a la inversa. De hecho, gran parte del espíritu de su generación es detectable en esta versión inversa. Por ejemplo, los jóvenes de la década de 1780 que cerraron filas en torno a la aristocracia y en defensa de la monarquía sentían un amor romántico por el antiguo orden. Los jóvenes conservadores de la de 1960 eran tan predicadores, fanáticos e idealistas en sus valores contrarios como la mayoría. Es inevitable que la mentalidad generacional domine a todos desde dentro, sin importar cómo intenten reaccionar a ella en lo personal. No podemos huir del momento histórico en que nacimos. Al considerar esta mentalidad, debemos concebirla en términos de una personalidad colectiva, o lo que llamaremos espíritu. Nuestra generación heredó de sus padres y del pasado ciertos valores clave y maneras de ver el mundo que permanecieron sin ser cuestionados. En cualquier momento, sin embargo, los miembros de una nueva generación buscan algo más vivo y relevante, algo que exprese lo que es distinto, lo que altera el presente. Esta noción de lo que se mueve y evoluciona en el presente, en contraste con lo que se hereda del pasado, es el espíritu colectivo, su naturaleza inquieta e inquisidora. No es algo que podamos poner fácilmente en palabras, sino un estado de ánimo, un tono emocional, una forma en que las personas se relacionan entre sí. Por eso el espíritu generacional es fácil de asociar con su estilo musical dominante, o una tendencia artística hacia cierta clase de imágenes, o un ánimo capturado en la literatura o el cine de esa generación. Nada recoge mejor, por ejemplo, el espíritu desenfrenado y frenético ritmo de la década de 1920 que el jazz de ese periodo y, el sonido estridente del saxofón, que fue el nuevo furor. Este espíritu cambiará a medida que nuestra generación pase por las diversas fases de la vida. El modo en que nos relacionamos colectivamente con el mundo no será el mismo en la cincuentena que en la veintena. Las circunstancias, los acontecimientos históricos y el proceso del envejecimiento alterarán ese espíritu. Pero, lo mismo que en el caso de la individual, en la personalidad generacional hay algo que permanece intacto y trasciende el paso de los años. La famosa generación perdida de la década de 1920, con sus flappers y wild jazz, tuvo ciertas obsesiones y rasgos, fiestas alocadas, alcohol, sexo, dinero y éxito, así como una actitud ácida y cínica ante la vida. Cuando envejeció, sus integrantes abandonaron la búsqueda de esos placeres y manías, pese a lo cual siguieron siendo duros, cínicos, materialistas y osados en la expresión de sus opiniones. La generación de los baby boomers, cuyos miembros llegaron a la mayoría de edad en los años 60, exhibió un intenso idealismo y la propensión a juzgar y moralizar. Todavía conservan esas cualidades, aunque sus ideales y aquello acerca de lo que moralizan han cambiado. Si nuestra generación posee un espíritu particular, lo mismo puede decirse del periodo en que vivimos, el que comprende por lo general cuatro generaciones simultáneas. La combinación de estas generaciones, la tensión entre ellas y el choque que suele ocurrir crean lo que llamaremos el espíritu de la época o Zeitgeist. Por ejemplo, en relación con la década de 1960, el ánimo de la poderosa cultura juvenil de ese periodo no puede separarse del antagonismo y consternación que suscitó entre los adultos. La dinámica y el espíritu de ese tiempo proceden de la dramática interacción de dos perspectivas en colisión. Para ver esto en tu experiencia, recuerda el periodo de hace al menos 20 años, si eres lo bastante maduro. A la distancia podrás reflexionar en lo diferente que ese tiempo se sentía, que flotaba en el aire, cómo interactuaba a la gente, cuál era el grado de tensión. El espíritu de ese periodo no se reduce a la moda, diferente a la actual, sino que también se manifiesta en algo social y colectivo, un ánimo o sensación general en el aire. Incluso las diferencias en la moda y la arquitectura, los colores que se volvieron populares y el aspecto de los automóviles hablan de un espíritu que anima esos cambios y decisiones. Ese espíritu puede caracterizarse como desenfrenado y abierto, con personas ansiosas de toda clase de interacciones sociales, o podría ser tenso y cauteloso, con individuos proclives a la conformidad y la hipercorrección, podría ser cínico u optimista, rancio o creativo. Lo importante es que seas capaz de evaluar el espíritu del momento con una sensación similar de distancia y de ver el lugar que ocupa tu generación en el esquema general de la historia, lo cual te dará una noción de la dirección que siguen las cosas. Patrones generacionales. Desde que se tiene noticia, ciertos autores y pensadores han intuido un patrón en la historia humana. Ahí bien Jaldón, el gran erudito islámico del siglo XIV, quizá fue el primero en formular esta idea, en la teoría de que la historia se mueve en cuatro actos, correspondientes a cuatro generaciones. La primera generación es la de los revolucionarios, quienes rompen radicalmente con el pasado y establecen nuevos valores, aunque en su lucha generan también un poco de caos. En esta generación hay grandes líderes o profetas que influyen en la dirección de la revolución e imprimen su huella en ella. Después está la segunda generación, la cual anhela orden. Siente todavía el calor de la revolución, que vivió a temprana edad, pero desea estabilizar el mundo y establecer algunos dogmas y convenciones. Los miembros de la tercera generación, con escaso contacto directo con los fundadores de la revolución, sienten menos pasión por ella. Son pragmáticos. Quieren resolver problemas y hacer la vida lo más confortable posible. No se interesan en las ideas, sino en hacer cosas. Entretanto, diluyen el espíritu de la revolución original. En ellos predominan las preocupaciones materiales y pueden ser muy individualistas. Por último, la cuarta generación siente que la sociedad ha perdido vitalidad, pero no sabe que debería reemplazarla. Empieza a cuestionar los valores que heredó y algunos de sus integrantes se vuelven muy cínicos. Nadie sabe qué creer, emerge una crisis. Aparece entonces la generación revolucionaria que, unificada en torno a una nueva creencia, derriba el antiguo orden y el ciclo continúa. Esta revolución puede ser extremosa y violenta o menos intensa, con el surgimiento de valores nuevos y diferentes. Aunque este patrón tiene variantes y no es una ciencia, la historia exhibe en gran medida esa secuencia general. Lo más notable es la aparición de la cuarta generación y la crisis de valores que llega con ella. Este periodo suele ser el más difícil. Los seres humanos tenemos la honda necesidad de creer en algo y cuando dudamos y cuestionamos el viejo orden, experimentamos un vacío en nuestros valores, enloquecemos hasta cierto punto. Aceptamos los sistemas de creencias promovidos por los charlatanes y demagogos que prosperan en esos periodos. Buscamos chivos expiatorios para todos los problemas y la insatisfacción imperante. Sin una creencia unificadora que nos ancle y tranquilice, nos volvemos tribales. Dependemos de que un reducido grupo de afinidad nos procure una sensación de pertenencia. En un periodo de crisis es frecuente que se forme un subgrupo de quienes se sienten muy ansiosos y molestos por la descomposición del orden. Suelen ser personas que gozaban de privilegios en el pasado y el caos y cambio por venir amenazan lo que ya daban por hecho. Desean aferrarse al pasado, retornar a una edad de oro que recuerdan vagamente e impedir toda revolución en ciernes. No obstante, están condenadas al fracaso, porque el ciclo no puede detenerse y el pasado no puede regresar como por arte de magia. Conforme el lapso de crisis se desvanece para fundirse con el periodo revolucionario, hay crecientes niveles de entusiasmo, ya que los jóvenes, deseosos de algo nuevo, sienten acercarse los cambios que ellos han preparado a su manera. Todo indica que en la actualidad pasamos por un periodo de crisis y que una generación lo experimenta como su fase clave en la vida. Aunque no sabemos cuánto durará esta etapa, tales periodos nunca son muy prolongados, porque el espíritu humano no lo tolera. Se halla en gestación un sistema unificador de creencias, así como nuevos valores que no podemos ver todavía. En el centro de este patrón está un vaivén continuo, procedente de las generaciones emergentes que reaccionan contra los desequilibrios y errores de la generación previa. Si retrocedemos cuatro generaciones en nuestros días, veremos eso con claridad. Empecemos con la generación silenciosa. En su niñez, los miembros de esta generación experimentaron la gran depresión, y como adultos llegaron a la mayoría de edad durante la Segunda Guerra y la posguerra, de modo que se volvieron cautelosos y conservadores, y valoraron la estabilidad, las comodidades materiales y la ceñida inserción en el grupo. La generación siguiente, la de los Bobby Boomers, juzgó sofocante la conformidad de sus padres. Habiendo emergido en la década de 1960 y libre de las duras realidades financieras de sus padres, valoró la expresión personal, el riesgo y el idealismo. A ella le siguió la generación X, marcada por el caos de los años 60 y los consecuentes escándalos sociales y políticos. Llegó a la mayoría de edad en las décadas de 1980 y 1990, así que fue pragmática y polémica, y valoró el individualismo y la autonomía. Reaccionó contra las hipocresías y rasgos imprácticos del idealismo de sus padres y fue seguida por la generación de los millenials. Traumada por el terrorismo y la crisis financiera, ésta reaccionó contra el individualismo de la generación anterior, ansía seguridad y trabajo en equipo, y tiene una notoria aversión al conflicto y la confrontación. De esto podemos sacar dos importantes lecciones. Primero, que nuestros valores dependen de nuestra ubicación en ese patrón y de la forma en que nuestra generación ha reaccionado a los particulares desequilibrios de la generación previa. No seríamos los mismos que somos ahora, con nuestra actitud de ideales, si hubiéramos aparecido en las décadas de 1920 o 1950, en lugar de en periodos posteriores. Ignoramos esta crucial influencia porque está demasiado cerca de nosotros. Ponemos en juego nuestro espíritu individual en este drama, y en el grado en que cultivemos nuestra singularidad obtendremos poder y capacidad para guiar el zeitgeist. Pero es crítico que antes reconozcamos el papel dominante que nuestra generación desempeña en nuestra formación y el lugar que esa generación ocupa en el patrón. Segundo, que las generaciones solo son capaces de reaccionar y seguir la dirección opuesta a la generación anterior. Quizás esto se debe a que la perspectiva generacional se crea en la juventud, cuando somos inseguros y tendemos a pensar en términos de blanco y negro. Un camino intermedio, una forma equilibrada de decidir lo bueno o malo en los valores y tendencias de la generación anterior, parece contraria a nuestra naturaleza colectiva. Por otro lado, este patrón de vaivén tiene un efecto saludable. Si una generación continuara las tendencias de la previa, quizás habríamos desaparecido hace mucho tiempo. Imagina que las generaciones que sucedieron a la locura de las décadas de 1920 o 1960 hubieran preservado y prolongado ese espíritu, o que la generación que sucedió a la de 1950 hubiese seguido siendo igualmente conservadora y conformista. El exceso de expresión personal o de estancamiento nos habría sofocado. Puede que este patrón produzca desequilibrios, pero también garantiza nuestra revitalización. A veces, los cambios que se generan en un periodo revolucionario son triviales y no duran más allá del ciclo. Pero otras, a partir de una crisis fuerte una revolución forja algo nuevo que dura siglos y que representa un progreso hacia valores más racionales y empáticos. Cuando consideramos este patrón histórico, debemos reconocer que parece haber un espíritu humano general que trasciende cualquier época particular y que menos, mantiene en evolución. Si el ciclo se detuviera por algún motivo, estaríamos condenados al fracaso. Tu tarea como estudioso de la naturaleza humana es triple. Antes que nada, debes cambiar tu actitud hacia tu generación. Nos gusta imaginarnos autónomos y que nuestros valores e ideas proceden de dentro, no de fuera, cuando no es así. Tu meta debe ser comprender lo mejor posible la enorme influencia que el espíritu de tu generación y el momento, en qué vides ejercen en tu forma de percibir el mundo. Usualmente somos hipersensibles en lo relativo a nuestra generación. Formamos nuestra perspectiva generacional durante nuestra infancia y juventud, cuando éramos muy vulnerables, y nuestro lazo emocional con nuestros contemporáneos se estableció pronto. A menudo, cuando oímos que una generación anterior o posterior nos critica, nos ponemos a la defensiva. Por lo que respecta a los defectos o desequilibrios de nuestra generación, tendemos a verlos como virtudes. Por ejemplo, si crecimos en una generación temerosa y cautelosa, rehuiremos grandes responsabilidades, como la de tener una casa o un auto. Interpretaremos esto como un deseo de libertad o de contribuir al medio ambiente, renuentes a enfrentar los temores de fondo. Es imposible que entendamos a nuestra generación como entendemos un hecho científico o los rasgos de un organismo. Es algo vivo en nosotros y nuestra comprensión de eso está teñida por nuestros sentimientos y prejuicios. Intenta atacar este problema libre de juicios y moralizaciones y ser lo más objetivo posible. La personalidad de tu generación no es positiva ni negativa, sino una derivación del proceso orgánico ya descrito. Considérate un arqueólogo que cava en su pasado y el de su generación en busca de artefactos, de observaciones que puedas unir para formar una imagen del espíritu subyacente. Cuando examines tus recuerdos, hazlo con cierta distancia, aun si rememoras tus emociones del momento. Sorpréndete en el inevitable proceso de emitir juicios sobre lo bueno y lo malo de tu generación o la siguiente, y libérate de ellos. Desarrollarás estabilidad con la práctica. La forja de esa actitud cumplirá un papel clave en tu desarrollo. Con un poco de distancia y conciencia, serás mucho más que un seguidor o un rebelde de tu generación. Podrás moldear tu propia relación con el zeitgeist y convertirte en un formidable creador de tendencias. Tu segunda tarea es crear un perfil de personalidad de tu generación, para que comprendas y explotes su espíritu en el presente. Ten en mente que siempre hay matices y excepciones. Lo que buscas son rasgos comunes que señalen un espíritu general. Comienza analizando los acontecimientos decisivos ocurridos en los años previos a tu ingreso al mundo del trabajo y que determinaron en gran medida esa personalidad. Si ese periodo abarca más o menos 20 años, es probable que contenga más de un acontecimiento decisivo. Por ejemplo, quienes alcanzaron la mayoría de edad en la década de 1930 pasaron por la Gran Depresión y la llegada de la Segunda Guerra Mundial. La generación de los baby boomers pasó por la Guerra de Vietnam, Watergate y los escándalos políticos de principios de los años 70. Los integrantes de la generación X fueron niños durante la revolución sexual y adolescentes cuando ya era común que los dos padres trabajaran. Los millenials se enfrentaron el 11 de septiembre y la crisis financiera de 2008. Dependiendo de tu ubicación en el patrón, ese par de sucesos influirán en ti, aunque uno más que otro, según su cercanía a tus años formativos, entre los 10 y los 18, cuando adquiriste conciencia del mundo en su conjunto y desarrollaste tus valores medulares. Algunas veces, como en la década de 1950, estos periodos pueden ser de relativa estabilidad, casi rayando en el estancamiento. Esto tendrá también un poderoso efecto si se considera la inquietud propia de la mente humana, en particular la de los jóvenes, que terminarán por anhelar el riesgo y sacudirán sus circunstancias. En esta ecuación, toma en cuenta a sí mismo todo gran avance tecnológico o invento que altere el modo en que las personas interactúan entre sí. Intenta identificar las repercusiones de esos acontecimientos decisivos. Presta particular atención a su efecto en el patrón de socialización que caracteriza a tu generación. Si el suceso fue una gran crisis, los integrantes de tu generación se agruparán en busca de confort y seguridad, valorarán el equipo y las sensaciones de afecto y serán alérgicos a la confrontación. Un periodo de estabilidad y sin grandes acontecimientos te hará gravitar hacia otras personas en busca de aventura, la experimentación grupal y hasta la temeridad. En general, notarás un estilo de socialización de tus contemporáneos muy evidente en tu veintena. Busca las raíces de esto. Esos grandes acontecimientos tendrán un efecto en cómo ves el éxito y el dinero. Y si aprecias el buen nivel y la riqueza o valores menos materiales como la creatividad y la expresión personal, será muy revelador cómo ven los miembros de tu generación el fracaso en un negocio o carrera. ¿Es una vergüenza o se le considera parte del proceso emprendedor e incluso una experiencia positiva? También puedes evaluar esto en los años en que entraste en el mundo laboral. ¿Te sentías presionado a ganar dinero de inmediato o fue un momento de explorar el mundo y correr riesgos? Para asentarte después, en tu treintena, mientras llenas este perfil, estudia el estilo de paternidad de tus progenitores. Permisivo, demasiado controlador, negligente o empático. El célebremente permisivo estilo de quienes tuvieron hijos en la década de 1890 contribuyó a crear la actitud desenfrenada y despreocupada de la generación perdida de la década de 1920. Los padres muy afectados por la década de 1960 terminaron por encimismarse y ser un tanto negligentes con sus hijos, quienes no pudieron evitar sentirse un poco marginados y hasta molestos con esta situación. Los padres sobreprotectores darán origen a una generación que teme salir de sus zonas de confort. Estos estilos de paternidad llegan en oleadas. Los hijos sobreprotegidos no suelen convertirse en padres aguafiestas. Tus padres podrían haber sido una excepción del estilo prevaleciente, pero notarás una huella de personalidad en tus coetáneos, muy evidente en la adolescencia. Presta mucha atención a los héroes e iconos de una generación, quienes encarnan las cualidades que ésta anhela en secreto. Con frecuencia, esos héroes son las celebridades de la cultura juvenil, los rebeldes, los emprendedores exitosos, los gurús, los activistas. Estos sujetos apuntan a los nuevos valores emergentes. De igual modo, examina las modas y tendencias que arrasan con tu generación, como la súbita popularidad de las monedas digitales. No te quedes en estas tendencias por sí mismas. Busca el espíritu subyacente, la inconsciente atracción que revelan por ciertos valores o ideales. Nada es demasiado trivial en este análisis. Al igual que un individuo, una generación tiene un lado inconsciente, una sombra de su personalidad. Un buen indicio de este lado es el estilo particular de estado de ánimo que cada generación forja. La gente libera sus frustraciones y expresa sus inhibiciones en el estado de ánimo. Este podría tender a lo irracional o a algo más afilado y hasta agresivo. Una generación podría parecer correcta y mojigata, pero adoptar un humor picante e irreverente. Esta es la sombra que deja ver por ese medio. Como parte de esto, estudia la relación entre los géneros en tu generación. En las décadas de 1920 y 1930, hombres y mujeres trataron de zanjar sus diferencias, de socializar lo más posible en grupos mixtos. Los iconos masculinos eran a menudo muy femeninos, como Rudolf Valentino, y los iconos femeninos tenían un pronunciado filo masculino o andrógino, como Marlene Dietrich y Josephine Baker. Contrasta esto con los años 50 y la repentina y fuerte división entre los géneros, que revela una incomodidad inconsciente con las tendencias transgénero que todos tenemos. Véase el capítulo 12. Al sondear esta sombra de tu generación, ten en mente que su tendencia hacia un extremo, materialismo, espiritualidad, aventura o seguridad, esconde una atracción oculta por el opuesto. Una generación como la que llegó a la mayoría de edad en la década de 1960 parecía poco, interesada por las cosas materiales. Sus principales valores eran espirituales e interiores, la espontaneidad y la autenticidad, todo esto en reacción a sus materialistas padres. Pero bajo este espíritu es detectable una atracción secreta por el lado material de la vida, en el deseo de tener siempre lo mejor de algo, los más recientes sistemas de sonido, las drogas de la mejor calidad, la ropa más a la moda. Esta tendencia se reveló en toda su verdad en los años yuppies de fines de la década de 1970 y principios de la de 1980. Con todos estos conocimientos puedes formar un perfil general de tu generación, tan complejo y orgánico como el fenómeno mismo. Tu tercera tarea es entonces ampliar esos conocimientos, tratando primero de componer lo que podría considerarse como el zeitgeist. En este sentido, indaga en particular la relación entre las dos generaciones dominantes, los adultos tempranos, de entre 22 y 44 años de edad, y los maduros, de 45 a 66. Por próximas que puedan parecer las generaciones a las que pertenecen padres e hijos, siempre hay una tensión subyacente, además de resentimiento y envidia. Existen naturales diferencias entre sus valores y formas de ver el mundo. Debes examinar esta tensión y determinar cuál es la generación dominante y cómo podría modificarse en él. Presente esta dinámica de poder. También debes saber qué lugar ocupa tu generación en el gran patrón histórico. Esta conciencia general producirá beneficios importantes. Por ejemplo, tu perspectiva generacional tiende a crear una miopía particular. Cada generación incurre en algún desequilibrio cuando reacciona contra la anterior. Ve y juzga todo de acuerdo con los valores que prefieres sobre otros, y esto cierra su mente a posibilidades distintas. Podemos ser idealistas y pragmáticos, valorar el trabajo en equipo y nuestro espíritu individual, etc. Hay mucho que ganar si ves el mundo desde la perspectiva de tus padres o tus hijos, e incluso si adoptas algunos de sus valores. Creer superior a tu generación es una ilusión. Tu conciencia te librará de esos bloqueos mentales e ilusiones, lo que volverá más fluida y creativa a tu mente. Serás capaz de determinar tus valores e ideas y no ser un mero producto de tu época. Al cobrar conciencia del zeitgeist, también entenderás el contexto histórico. Te harás una idea de la dirección que sigue el mundo. Preverás que te espera a la vuelta de la esquina. Con ese conocimiento, podrás poner en juego tu espíritu individual y contribuir a la conformación del futuro que se gesta en el presente. Sentirte unido a la ininterrumpida cadena de la historia y a tu papel en este grandioso drama histórico te infundirá una serenidad que volverá más soportable todo en la vida. No reaccionarás de más a la indignación del momento. No te volverás loco con la tendencia más reciente. Estarás consciente del patrón que hace que las cosas sigan una dirección distinta en el curso de un mismo periodo. Si no te sientes en armonía con tu época, sabrás que los malos días pasan siempre y que puedes poner de tu parte para que se presente la nueva ola. Ten en mente que hoy es más crucial que nunca poseer ese conocimiento, por dos razones. Primero, pese al sentir antiglobal que recorre el mundo, la tecnología y las redes sociales no han unido de forma inalterable. Esto quiere decir que los miembros de una generación ya tienen más en común con sus coetáneos en otras culturas que, con generaciones anteriores en su propio país. Esta situación sin precedentes significa que el zeitgeist está más globalizado que nunca, así que conocerlo es esencial y más poderoso que antes. Y segundo, debido a los marcados cambios producidos por las innovaciones tecnológicas, el ritmo de la vida se ha acelerado, lo que ha generado una dinámica de profecía autocumplida. Los jóvenes se sienten casi adictos a ese ritmo y anhelan más cambios, así sean triviales. Un ritmo acelerado multiplica las crisis, lo que no hace sino apresurar el proceso. Este ritmo te confundirá y hará que pierdas perspectiva. Podrías suponer que una modificación trivial es trascendente e ignorar el verdadero cambio en marcha. No serás capaz de seguir el paso y menos aún de prever los acontecimientos venideros. Sólo tu conciencia generacional, tu tranquila perspectiva histórica, permitirá que domines esos momentos. Estrategias para explotar el espíritu de la época. A fin de sacar el mayor provecho del zeitgeist, debes partir de una premisa simple. Eres un producto de tu época tanto como cualquier otra persona. La generación en la que naciste ha determinado tus pensamientos y valores, lo sepas o no. Así, si en el fondo te exaspera como son las cosas en el mundo o con la generación anterior, o si percibes que algo falta en la cultura, puedes estar casi seguro de que otros miembros de tu generación sienten lo mismo. Y si eres el único que actúa movido por esa idea, tu trabajo resonará en tu generación y contribuirá a modelar el zeitgeist. Con esto en mente, pon en práctica algunas o todas las estrategias siguientes. Ve en contra del pasado. Aunque sientas la necesidad de crear algo nuevo y relevante para tu generación, el pasado ejercerá fuerte influencia en ti, bajo la forma de los valores que tus padres te inculcaron en tu niñez. Es inevitable entonces que sientas incertidumbre y confusión. A causa de esto, podrías dudar de darlo todo en lo que haces o expresas, y tu impugnación de las formas pasadas de hacer las cosas será tibia. Sigue la dirección opuesta. Usa el pasado y sus valores o ideas como algo contra lo que debes ir con todas tus fuerzas, y sírvete para ello de la ira que puedas sentir. Rompe con él lo más tajantemente posible. Expresa los tabús, astrisas las convenciones a las que se adhiere la generación anterior. Todo esto llamará la atención y entusiasmará a otros miembros de tu generación, muchos de los cuales querrán seguir tu ejemplo. Justo gracias a su audacia y su impugnación de la generación previa, el duque de Essex personificó el nuevo y confiado espíritu de la Inglaterra posterior al predominio de la Armada y se convirtió en el emblema de su generación. Véase el capítulo 15 para más información sobre este tema. Danton acumuló poder gracias a su franco desafío a la corona y el fomento de la república. En la década de 1920, la bailarina afroestadounidense Josephine Baker acabó por ejemplificar el nuevo espíritu de espontaneidad de la generación perdida, ya que sus actuaciones eran desenfrenadas y escandalosas. Al romper con la imagen de las primeras damas previas y su habitual recato, Jacqueline Kennedy se convirtió en el icono del nuevo espíritu de principios de los años 60. Si sigues esta dirección, produces la sacudida de la novedad y despiertas deseos a la espera de manifestarse. Adapta el pasado al espíritu presente. Una vez que identifiques la esencia del zeitgeist, suele ser recomendable que busques un momento o periodo histórico análogo. Las frustraciones y rebeliones de tu generación sin duda fueron sentidas en cierto grado por alguna generación anterior y expresadas de forma drástica. Los líderes de esas generaciones pasadas resuenan a través de la historia y adquieren un aire mitológico con el transcurrir del tiempo. Si te asocias con esas figuras o dicho periodo, darás peso adicional al movimiento o innovación que promueves. Toma algunos de los símbolos y estilos de ese periodo, dotados de una intensa carga emocional, y adáptalos, para dar la impresión de que lo que intentas en el presente es una versión más perfecta y avanzada de algo que sucedió en el pasado. Piensa en grande, en proporciones míticas. Dantón se asoció con Cicerón, cuyos discursos y actos en pro de la República Romana y contra la tiranía resonaron en muchos franceses y dieron a sumisión el peso adicional de un pasado remoto. El cineasta Akira Kurosawa revitalizó el mundo de los samuráis, tan celebrado en la cultura japonesa, pero lo recreó con la mira puesta en hacer comentarios juiciosos sobre los problemas y ánimo del Japón de la posguerra, cuando contendió por la presidencia estadounidense, Ionefe. Kennedy deseaba anunciar un nuevo espíritu que superara el estancamiento de la década de 1950. Llamó la nueva frontera a los programas que emprendería y vinculó así sus ideas con el espíritu pionero reverentemente arraigado en la psique estadounidense. Esas imágenes fueron parte de su atractivo. Resucita el espíritu de la infancia. Si das nueva vida al espíritu de tus primeros años, su humor, sus sucesos históricos decisivos, los estilos y productos del periodo, la sensación en el ambiente que influyó en ti, llegarás a la vasta audiencia de todos los que experimentaron esos años de forma similar. Fue una etapa de gran intensidad emocional y al recrearla bajo alguna modalidad, aunque a través de los ojos de un adulto, tu trabajo resonará en tus contemporáneos. Sigue esta estrategia solo si sientes un fuerte vínculo con tu niñez. De lo contrario, tu intento de recrear su espíritu será plano y artificial. No apuntes a una recreación literal del pasado, sino a recoger su espíritu. Para ser eficaz, esa recreación debería relacionarse con algún tema o problema del presente y no ser nada más un mero episodio. De nostalgia. Si inventas algo, incorpora con sutileza en ello los estilos de la infancia a fin de capitalizar la inconsciente atracción que todos sentimos por ese inicial periodo de la vida. Crea la nueva configuración social. Es propio de la naturaleza humana que la gente desee más interacción social con aquellos con quienes siente afinidad. Siempre obtendrás mucho poder si forjas una nueva manera de interactuar que apele a tu generación. Organiza un grupo en torno a las nuevas ideas o valores en el ambiente o a la más reciente tecnología que permite unir a la gente de mentalidad afín de un modo novedoso. Elimina a los intermediarios que antes erigían barreras que impedían la libre asociación de las personas. En esta nueva expresión grupal, es prudente que introduzcas algunos rituales que unan a los miembros y símbolos con los que puedan identificarse. Vemos numerosos ejemplos de esto en el pasado, los salones de la Francia del siglo XVII, donde hombres y mujeres hablaban con libertad y franqueza. Las logias de los francmasones en la Europa del siglo XVIII, con sus rituales secretos y aires de subversión. Los bares clandestinos y clubes de jazz de la década de 1920, donde imperaba el ánimo de «todo se vale», o más recientemente, «las plataformas y grupos en línea» o «flash maps». Si empleas esta estrategia, piensa en los elementos represivos del pasado que la gente ansía quitarse de encima. Podría tratarse de un periodo de tediosa corrección o gasmoñería, de flagrante conformidad o de sobrevaloración del individualismo y el egoísmo que engendra. El grupo que establezcas permitirá el florecimiento de un nuevo espíritu y ofrecerá incluso la emoción que, resulta de romper con pasados tabús de lo que es apropiado. Subvierte el espíritu. Tal vez te opongas a alguna parte del espíritu de tu generación o de tu época. Quizá te identifiques con una tradición olvidada o tus valores difieran a causa de tu temperamento individual. Sea cual fuere la razón, nunca es prudente predicar, moralizar ni condenar el espíritu de la época. De hacerlo, solo te marginarás. Si el espíritu de la época es como una marea o corriente, sería mejor que buscaras la manera de reencauzarla en lugar de oponerte a la dirección que sigue. Tendrás más poder e influencia si operas dentro del Zeitgeist y lo subviertes. Por ejemplo, podrías hacer algo, un libro, una película, cualquier producto que posea el aire de la época, incluso en un grado exagerado. Sin embargo, en el contenido podrías insertar ideas y un espíritu un tanto diferentes, dirigidos al valor del pasado que prefieres, o describir otro modo de relacionarse con los hechos o interpretarlos, para ensanchar así el estrecho marco generacional a través del cual la gente ve su mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes diseñadores de moda europeos desdeñaron al mercado estadounidense que ya dominaba el mundo. Les desagradaba la cultura popular emergente y su vulgaridad. La diseñadora Coco Chanel había enfatizado siempre la elegancia en sus diseños y compartía sin duda parte de esa antipatía. Sin embargo, siguió la dirección contraria a sus colegas, aceptó el nuevo poder de las estadounidenses y respondió a su deseo de ropa menos ostentosa y más deportiva. Una vez que se ganó su confianza y habló su mismo lenguaje, dispusó de un poder enorme para alterar sutilmente los gustos estadounidenses, verter en ellos su verdadera sensibilidad y procurar cierta elegancia en los simplificados diseños que las estadounidenses adoraban. Contribuyó de esta forma a redirigir el zeitgeist de la moda, con lo que se adelantó a los cambios de principios de los años 60. Ese es el poder de trabajar con el espíritu antes que en contra de él. No dejes de adaptarte. Tu generación forjó su espíritu particular en tu juventud, periodo de intensidad emocional que a menudo recordamos con enorme aprecio. El problema es que, conforme maduras, tiendes a encerrarte en los valores, ideas y estilos que marcaron ese periodo. Te conviertes para los jóvenes en una caricatura del pasado. Dejas de evolucionar mentalmente. Los tiempos te dejan atrás si tú te aferras más al pasado como tu única ancla. A medida que envejeces y cada vez más jóvenes ocupan el escenario público, tu audiencia se reduce. No abandones el espíritu que te marcó, tarea imposible de cualquier forma. Imitar el estilo de la joven generación te hará parecer ridículo y falso. Moderniza en cambio tu espíritu, adopta los valores e ideas de la nueva generación que sean de tu agrado. Atrae a una audiencia más amplia combinando tu experiencia y puntos de vista con los cambios en marcha, y conviértete así en un híbrido inusual y llamativo. La década que definió al director de cine Alfred Hitchcock y su obra fue la de 1920, cuando él entró en esa industria y se hizo cineasta. Lo más importante en las películas mudas de entonces era perfeccionar un lenguaje visual con el cual contar una historia. Hitchcock dominó el arte de usar ángulos y movimientos de cámara con los que lograr que el público se sintiera en medio del relato mismo. Jamás abandonó esa obsesión con el lenguaje visual a lo largo de sus seis décadas como director, pero adaptó continuamente su estilo a los coloridos espectáculos en boga en la década de 1950 y a los populares thrillers y filmes de terror de los años 60 y 70. A diferencia de otros directores veteranos, que se sentían pasados de moda o trataban de copiar el estilo en vigor, Hitchcock creó un híbrido con el pasado y el presente. Esto dio a sus posteriores filmes gran profundidad, ya que incorporaba en ellos todas las adaptaciones previas de su carrera. Sus películas atraían a las masas, pero al mismo tiempo eran únicas, en virtud de esas capas de innovaciones insertas en ellas. Tal profundidad tendrá siempre un efecto misterioso en el público, ya que tu obra parecerá estar más allá del tiempo, el ser humano más allá del empo y la muerte. Los seres humanos somos maestros de la transformación dondequiera que pongamos las manos. Hemos transformado en su totalidad el entorno del planeta Tierra para adecuarlo a nuestros propósitos. Siendo una especie físicamente débil, nos transformamos en el animal social más eminente y poderoso, al tiempo que agrandábamos y reprogramábamos nuestro cerebro. Somos incansable e interminablemente inventivos. Sin embargo, un área desafía nuestros poderes de transformación, el tiempo. Nacemos, nos sumamos al torrente de la vida y cada día nos acerca más a la muerte. El tiempo es lineal, avanza siempre, y no podemos hacer nada para detener su curso. Nuestro progreso por las diversas fases de la vida nos marca de acuerdo con patrones que escapan a nuestro control. Nuestro cuerpo y mente se desaceleran y pierden su elasticidad juvenil. Miramos indefensos mientras cada vez más jóvenes llenan el escenario de la vida y nos hacen a un lado. Nacemos en un periodo histórico y una generación que no elegimos, pero que determinan gran parte de lo que somos y lo que nos ocurre. El tiempo neutraliza nuestra naturaleza activa y aunque no registramos conscientemente esto, nuestra indefensión ante ese hecho es fuente en gran medida de nuestra ansiedad y arranques de depresión. No obstante, si analizamos más a fondo nuestra experiencia personal del tiempo, notaremos algo peculiar. El paso de las horas o los días puede alterarse, dependiendo de nuestro estado de ánimo y circunstancias. Un niño y un adulto experimentan el tiempo de modo muy diferente. El primero siente que se mueve con lentitud y el segundo demasiado rápido. Cuando nos aburrimos, el tiempo parece parsimonioso y vacío. Cuando estamos contentos y divertidos, quisiéramos que se detuviese. Cuando nos sentimos tranquilos y meditativos, el tiempo pasa despacio, pero nos deja una sensación plena y satisfactoria. Esto significa que el tiempo es una creación humana, una forma cuyo paso medimos para nuestros propósitos, y que nuestra experiencia de esta creación artificial es subjetiva y modificable. Podemos retardarlo o acelerarlo conscientemente. Nuestra relación con él es más maleable de lo que creemos. Aunque no podemos detener el envejecimiento ni refutar la suprema realidad de la muerte, podemos alterar la manera en que los experimentamos y transformar lo doloroso y deprimente en algo muy distinto. Podemos hacer que el tiempo parezca más cíclico que lineal. Podemos salir incluso de la corriente y experimentar formas de atemporalidad. Nada nos obliga a permanecer atados a nuestra generación y su perspectiva. Pese a que esto podría parecer una ilusión, es posible mencionar a varias figuras históricas. Leonardo da Vinci y Johann Wolfgang von Goethe, por citar solo dos, que trascendieron su época de modo consciente y describieron su transformada experiencia del tiempo. Esto es un ideal que nuestra activa naturaleza permite y que bien vale la pena tratar de realizar en cierto grado. He aquí cómo podríamos aplicar este enfoque activo a cuatro aspectos elementales del tiempo. Las fases de la vida, en nuestro recorrido por las diversas fases de la vida, juventud, adultez emergente, madurez, vejez, notamos en nosotros ciertos cambios comunes. En la juventud experimentamos más intensamente la vida, somos más emocionales y vulnerables. La mayoría nos concentramos en el exterior, preocupados por lo que los demás piensan de nosotros y cómo podemos encajar. Somos más gregarios, aunque tendemos a una conducta insensata y arrogante. Cuando maduramos, la intensidad baja y nuestra mente se apega a ideas y creencias convencionales. Nos preocupa menos lo que la gente piense de nosotros y nos volcamos más a nuestro interior. En estas fases tardías obtenemos cierta distancia de la vida, un poco de autocontrol y quizá la sabiduría que se desprende de la experiencia acumulada. Sin embargo, podemos desechar o mitigar los inconvenientes que acompañan a determinadas fases de la vida, en una forma que desafíe al envejecimiento. Por ejemplo, en la juventud podemos aminorar la influencia que el grupo ejerce en nosotros y no fijarnos tanto en lo que piensan y hacen los demás. Podemos dirigirnos más al interior, estar más en armonía con nuestra singularidad. Véase el capítulo 13 para más información sobre este tema. Podemos desarrollar a conciencia la distancia interior que llega con los años, pensar más hondamente en nuestras experiencias, aprender las lecciones que nos dan y desarrollar una sabiduría anticipada. Cuando envejecemos, podríamos empeñarnos en conservar las cualidades juveniles que tienden a desvanecerse con los años. Por ejemplo, podríamos recuperar la curiosidad que teníamos de niños y abandonar la petulancia y actitud de sabelotodo que nos acometen cuando maduramos. Veremos entonces el mundo a través de un nuevo marco, cuestionaremos nuestros valores e ideas preconcebidas y volveremos más fluida y creativa nuestra mente. Como parte de esto, podríamos aprender una nueva habilidad o estudiar un nuevo campo, con objeto de recuperar la dicha que alguna vez sentimos al aprender algo nuevo. O podríamos meditar en algunas de nuestras más intensas experiencias de juventud y regresar a esos momentos en la imaginación para sentirnos más unidos con lo que fuimos. Esa intensidad juvenil retornará a nuestras experiencias presentes. Una parte de la razón de que con los años seamos menos gregarios es que nos volvemos juiciosos e intolerantes frente a las manías de la gente, lo que no enriquece nuestra experiencia de la vida. Podemos cambiar esto también si comprendemos más a fondo la naturaleza humana y aceptamos a los demás tal como son. Envejecer tiene un componente psicológico y podría ser una profecía autocumplida. Nos damos cuenta de que bajamos el ritmo y no podemos hacer o intentar tanto como antes, y actuamos movidos por esos pensamientos e intensificamos el proceso del envejecimiento, lo que nos deprime e inclina a aflojar el paso más todavía. Pero el pasado nos ofrece iconos como Benjamin Franklin, quien siguió la dirección opuesta y mientras envejecía no cesaba derretar a su cuerpo y su mente, y quien a decir de todos preservó en su setentena y ochentena una deliciosa y jovial disposición infantil. Generaciones presentes. Tu meta en este caso es no ser del todo un producto de la época y adquirir la capacidad de transformar tu relación con tu generación. Una forma clave de lograrlo es asociarte con personas de diferentes generaciones. Si eres joven, interactúa más con miembros de las generaciones pasadas. Cultiva algunos de ellos, con cuyo espíritu te identifiques, como mentores o modelos a seguir. Relaciónate con otros como lo harías con tus iguales, sin sentirte superior ni inferior, sino prestando atención a sus valores, ideas y puntos de vista para ampliar los tuyos. Si eres mayor, interactúa con los integrantes de una generación más joven, no como padre o figura de autoridad, sino como un igual. Absorbe su espíritu, su diferente manera de pensar y entusiasmo. Trátalos con la idea de que tienen algo que enseñarte. Si interactúas en un nivel más auténtico con diferentes generaciones, crearás un lazo único, el de personas que comparten el mismo periodo histórico. Esto te permitirá entender mejor el zeitgeist. Generaciones pasadas, cuando pensamos en la historia, tendemos a convertir el pasado en una caricatura muerta e inanimada. Quizá nos sentimos engreídos y superiores a las eras pasadas si nos centramos en los aspectos de la historia que, apuntan a ideas y valores atrasados, sin reparar en que las generaciones futuras harán lo mismo con nosotros, viendo lo que queremos ver. O proyectamos en el pasado las ideas y valores del presente, los cuales guardan escasa relación con la manera en que los antiguos experimentaron el mundo. Los despojamos de su perspectiva generacional, algo evidente en las versiones cinematográficas de la historia, en las que la gente habla y actúa igual que nosotros, solo que con trajes de época. O bien, simplemente ignoramos la historia, que imaginamos irrelevante para nuestra experiencia presente. Debemos librarnos de esas absurdas nociones y costumbres. No somos tan superiores a los antiguos como querríamos imaginar. Véanse los capítulos previos sobre la irracionalidad, la cortedad de miras, la envidia, la presunción, la conformidad y la agresividad. Algunos momentos culturales en la historia fueron superiores a los nuestros en lo tocante a democracia participativa, pensamiento creativo o vivacidad cultural. Hay periodos en el pasado en los que la gente tuvo un entendimiento más profundo de la psicología humana y un realismo que nos dejaría muy mal parados en comparación. Aunque la naturaleza humana no deja de ser una constante, nuestros antepasados enfrentaron circunstancias diferentes con niveles de tecnología distintos y tuvieron valores y creencias muy diferentes de los nuestros, no necesariamente inferiores. Sus valores reflejaban sus diferentes circunstancias y los habríamos compartido con ellos si hubiéramos sido sus contemporáneos. Pero sobre todo, debemos comprender que el pasado no está muerto en absoluto. No emergemos a la vida como tablillas en blanco, divorciados de millones de años de evolución. Todo lo que pensamos y experimentamos, nuestras más íntimas creencias, son producto de los esfuerzos de las generaciones pasadas. Muchas de las formas con las que hoy nos relacionamos con el mundo proceden de cambios mentales ocurridos hace mucho tiempo. Cada vez que vemos a personas que sacrifican todo por una causa, presenciamos un nuevo episodio de un cambio en los valores iniciado en el siglo I por los primeros cristianos, quienes revolucionaron nuestra manera de pensar al dedicar a un ideal todos los aspectos de la vida. Cada vez que nos enamoramos e idealizamos al ser amado, revivimos las emociones que los trovadores del siglo XII inscribieron en el mundo occidental, un sentimiento inexistente hasta entonces. Cada vez que ensalzamos las emociones y la espontaneidad por encima del intelecto y el esfuerzo, volvemos a experimentar lo que los movimientos románticos del siglo XVIII introdujeron en nuestra psicología. Aunque no lo sepamos, somos en el presente productos variopintos de todos los cambios acumulados hasta la fecha en el pensamiento y la psicología humanos. Cuando concebimos el pasado como algo muerto, negamos lo que somos. Desconocemos nuestras raíces, nos convertimos en bárbaros y nos desconectamos de nuestra naturaleza. Tienes que alterar radicalmente tu relación con la historia y darle nueva vida dentro de ti. Comienza por elegir una época pasada de tu interés. Recrea el espíritu de esos tiempos y entra con tu imaginación en la experiencia subjetiva de los actores, sobre los que lees. Ve el mundo a través de sus ojos. Sírvete de los excelentes libros escritos en los últimos 100 años para hacerte una idea de la vida cotidiana, en periodos particulares, como Everyday Life in Ancient Rome, de Lionel Kassen, o El otoño de la Edad Media, de Johann Heisinger. En la literatura de la época detectarás el espíritu prevaleciente. Las novelas de F. Scott Fitzgerald te transportarán más vivamente a la era del jazz que cualquier libro especializado en el tema. Abandona cualquier tendencia a juzgar y moralizar. Todo individuo experimenta su presente en un contexto que tiene sentido para él. Comprende eso desde dentro. Esto te hará sentir diferente. Tu concepto del tiempo se ampliará y te darás cuenta de que si el pasado vive en ti, lo que ahora haces y el mundo en el que vives persistirán mucho tiempo e influirán en el futuro, lo cual te enlazará con el gran espíritu humano que nos anima a todos. En este momento formas parte de una cadena ininterrumpida. Y esta puede ser una experiencia embriagadora, un extraño indicio de inmortalidad. El futuro, nuestro efecto en el futuro es fácil de advertir en la relación con nuestros hijos, o con los jóvenes en los que influimos como maestros o mentores. Esta influencia perdurará años después de que nos hayamos marchado. Pero nuestra obra, aquello que creamos y aportamos a la sociedad, podría ejercer un poder mayor todavía y convertirse en parte de una estrategia consciente para comunicarnos con los seres humanos del futuro e influir en ellos. Pensar de esta manera puede alterar lo que decimos o hacemos. Es indudable que Leonardo da Vinci siguió esta estrategia. Pensaba sin cesar en cómo sería el futuro, en el que vivía a través de su imaginación. Hay evidencias en sus dibujos de posibles inventos futuros, algunos de los cuales, como las máquinas voladoras, intentó emprender el mismo. También reflexionaba en los valores humanos futuros que aún no existían en su época. Por ejemplo, sentía una honda afinidad con los animales, a los que veía como almas poseídas, creencia prácticamente ignorada en su tiempo. Esto lo impulsó a volverse vegetariano y a liberar las aves enjauladas en el mercado. Veía a la naturaleza entera como un solo ser, el cual incluía a los humanos, e imaginaba un futuro en el que esa creencia sería compartida. La gran feminista, filósofa y novelista Mary Wollstonecraft, 1759 a 1797, creía que los seres humanos somos capaces de crear el futuro que imaginamos en el presente. En su corta vida imaginó un futuro en el que los derechos de las mujeres, y sobre todo sus facultades racionales, recibirían igual peso que los de los hombres. Su pensamiento en esos términos tuvo de hecho gran influencia en el futuro. Quizás uno de los ejemplos más asombrosos sea Johann Wolfgang von Goethe, 1749 a 1832, científico, novelista y filósofo. Como Leonardo, Goethe aspiraba a un conocimiento universal que le permitiera dominar todas las formas de la inteligencia humana, desarrolladas a lo largo de la historia, gracias a lo cual fue capaz no solo de vislumbrar el futuro, sino también de comunicarse con quienes vivirían en él. Propuso una teoría de la evolución décadas antes que Darwin. Previó muchas de las grandes tendencias políticas de los siglos XIX y XX, entre ellas la unificación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Imaginó numerosos adelantos tecnológicos y los efectos que tendrían en nuestro espíritu. Intentó vivir fuera de su tiempo y sus poderes proféticos fueron legendarios entre sus amigos. Por último, quizás a veces sentimos que nacimos en el periodo histórico equivocado, que no armonizamos con nuestro tiempo. Sin embargo, estamos encerrados en este momento y debemos vivirlo. Si tal es el caso, esta estrategia de inmortalidad puede darnos consuelo. Tomemos conciencia de los ciclos de la historia, de que el péndulo oscilará y los tiempos cambiarán, tal vez después de que nos marchemos. Podremos entonces mirar al futuro y sentirnos unidos con quienes vivirán más allá de este terrible momento. Podemos intentar llegar a ellos, convertirlos en parte de nuestra audiencia. Algún día leerán sobre nosotros o nuestras palabras y los vínculos irán en varias direcciones, en señal de la suprema capacidad humana de remontar el tiempo y lo definitorio de la muerte. Los defectos de un hombre son los de su época, sus virtudes y grandeza, mérito propio. Johann Wolfgang von Goethe. 18. Medita en nuestra mortalidad común la ley de la negación de la muerte. Casi todos evitamos pensar en la muerte mientras vivimos, cuando ese hecho inevitable debería estar siempre en nuestra mente. Aceptar la cortedad de la vida nos llena de propósito y apremio para cumplir nuestros objevos. Si nos preparamos para enfrentar y admirre esa realidad, manejaremos mejor los ineludibles reveses, separaciones y crisis de la vida. Esto nos dará un sendo de la proporción de lo que importa de verdad en nuestra breve existencia. La mayoría de la gente busca formas de disnirse de los demás y escenares y superior. Por el contrario, debemos ver la mortalidad en todos, como nos iguala y nos enlaza con quienes nos rodean. Una profunda toma de conciencia de nuestra mortalidad intensificará nuestra experiencia de cada aspecto de la vida. La bala en el costado. Durante su infancia en Sabana, Georgia, Mary Flannery O'Connor, 1925 a 1964, sentía una extraña y poderosa conexión con su padre, Edward. Esto se originaba en parte de su extraordinario parecido físico, los mismos ojos grandes y penetrantes, iguales expresiones faciales. Más todavía, su forma de pensar y sentir parecía totalmente sincronizada. Ella lo advertía cuando su padre participaba en juegos que ella misma inventaba. Adquiría naturalmente un espíritu lúdico y su imaginación se movía en una dirección muy similar a la de ella. Muchas veces se comunicaban sin decirse una sola palabra. Hija única, Mary no sentía lo mismo por Regina, su madre, quien procedía de una clase social superior a la de su esposo y aspiraba a figurar en la sociedad local. Quería moldear a su libresca y retraída hija y convertirla en la clásica dama sureña pero, obstinada y voluntariosa, Mary se resistía a ello. Pensaba que su madre y sus parientes eran un poco formales y superficiales. Tenía apenas diez años cuando escribió una serie de caricaturas de ellos que tituló My relatives, mis pirientes. Movida por un espíritu malicioso, permitió que su madre y familiares leyeran esas viñetas, que desde luego los alarmaron, no sólo por la forma en que habían sido retratados, sino también porque revelaban un ingenio demasiado agudo para una niña de diez años. El padre, sin embargo, juzgó deliciosas esas caricaturas. Las guardó en un librito que enseñaba a los visitantes. Auguró para su hija un gran futuro como escritora. Mary supo desde muy pronto que era diferente a otros niños, incluso un poco excéntrica, y se deleitaba en el orgullo que él mostraba por sus inusuales cualidades. Conocía también a su padre que se asustó cuando, en el verano de 1937, percibió un cambio en su energía y espíritu. Al principio, esto fue sutil, zarpullido en el rostro, una fatiga súbita que le sobrevenía por las tardes. Después, Edward tomaba siestas cada vez más largas y padecía frecuentes resfriados, con dolor en todo el cuerpo. Mary oía ocasionalmente a sus padres cuando hablaban a puertas cerradas sobre las dolencias de él, y dedujo que algo marchaba muy mal. El negocio de bienes raíces que su padre había iniciado años antes comenzó a resentirse, y él tuvo que dejarlo. Meses más tarde consiguió un empleo en el gobierno en Atlanta, en el que no se le pagaba muy bien. Para controlar su reducido presupuesto, Mary y su madre se mudaron a una espaciosa casa propiedad de parientes en la ciudad de Milledgeville, en el centro de Georgia, no muy lejos de Atlanta. En 1940, el padre ya estaba demasiado débil para continuar en su empleo. Volvió a casa y, en los meses siguientes, Mary vio cómo se debilitaba y adelgazaba más cada día, aquejado por un dolor insoportable en las articulaciones, hasta que finalmente murió, el primero de febrero de 1941, a los 45 años de edad. Meses después, Mary se enteró de que había sufrido lupus eritematoso, padecimiento que fuerza al organismo a producir anticuerpos que atacan y debilitan sus tejidos sanos. Hoy se le conoce como lupus eritematoso sistémico, la versión más severa de dicha enfermedad. Tras la muerte de su padre, Mary se sintió demasiado afectada como para hablar con alguien de su pérdida, pero registró en un cuaderno privado el efecto que esa muerte había tenido en ella. La realidad de la muerte ha caído sobre nosotras y la conciencia del poder de Dios ha hecho trizas nuestra complacencia, como una bala en el costado. Una sensación de lo dramático, de lo trágico, del infinito. Ha descendido sobre nosotras y nos ha llenado de dolor, aunque también, y por encima de él, de asombro. Sintió como si una parte de ella hubiera muerto con su padre, tan entrelazadas como habían estado sus vidas. Pero más allá de la repentina y violenta herida así infligida, ese hecho la llevó a preguntarse por su significado en el gran esquema cósmico de las cosas. Católica devota, imaginó que todo sucedía por alguna razón y formaba parte del misterioso plan de Dios. Algo tan relevante como la prematura muerte de su padre no podía carecer de sentido. En los meses subsiguientes, ella misma sufrió un cambio. Se volvió muy seria y entregada a sus tareas escolares, que en el pasado la habían dejado indiferente. Empezó a escribir relatos más largos y ambiciosos. Asistía a una universidad femenina local e impresionaba a sus profesores con su habilidad literaria y la hondura de su pensamiento. Resolvió que su padre había adivinado su destino, sería escritora. Cada vez más segura de sus facultades creativas, decidió que su éxito dependía de que saliera de Georgia. Vivir con su madre en Millichville le procuraba una sensación de claustrofobia. Solicitó su ingreso a la Universidad de Iowa, donde se le aceptó con una beca completa para el año académico de 1945. Su madre le rogó que reconsiderara, pensando que su única hija era demasiado frágil para vivir sola, pero Mary había tomado una decisión. Enrolada en el famoso taller literario de esa universidad, simplificó su nombre como Flannery O'Connor, en señal de su nueva identidad. Resuelta y disciplinada, sus cuentos empezaron a llamar la atención por los personajes del sur que describía y al parecer conocía muy bien, bajo la superficie de cuya amabilidad salían a relucir cualidades oscuras y grotescas. Agentes y editores le llamaban y las revistas más prestigiosas aceptaban publicar sus cuentos. Después de Iowa, Flannery se mudó a la costa este y se estableció en la casa de campo en Connecticut de sus amigos Sally y Robert Fitzgerald, quienes le rentaron un cuarto. Ahí, sin distracciones, se puso a trabajar febrilmente en su primera novela. El futuro parecía muy promisorio y todo marchaba conforme al plan que ella había ideado tras la muerte de su padre. En la Navidad de 1949, volvió de visita a Millageville, y una vez ahí se sintió muy enferma. Los médicos le diagnosticaron nefroptosis, conocido como riñón flotante. Tendría que someterse a una cirugía y pasar cierto tiempo de recuperación en casa. Lo hizo, aunque lo único que deseaba era volver a Connecticut, estar con sus amigos y terminar su novela, cada vez más ambiciosa. Regresó en marzo, pero en el curso de los siguientes meses experimentó extraños dolores en los brazos. Visitó a varios médicos en Nueva York, quienes le diagnosticaron artritis reumatoide. Ese diciembre volvería una vez más a Georgia para Navidad, y en el viaje en tren a casa se sintió sumamente enferma. Cuando bajó del tren y fue recibida por su tío, apenas podía caminar. Se sentía de repente vieja y endeble. Aquejada de dolor en las articulaciones y altas fiebres, se le hospitalizó de inmediato. Le dijeron que sufría un caso severo de artritis reumatoide y que tardaría meses en estabilizarse. Tendría que permanecer en Millettville por un periodo indefinido. Pese a su escasa fe en los médicos y sus dudas sobre su diagnóstico, estaba demasiado débil para discutir. La fiebre le hacía sentir que agonizaba. Para tratarla, los médicos le administraban grandes dosis de cortisona, la nueva medicina milagro, que aliviaba el dolor e inflamación de sus articulaciones. También la dotaba de una inmensa energía, con arranques que sacudían su mente y la llenaban de toda clase de extraños pensamientos. Otro efecto secundario provocó que se le cayera el cabello y se le hinchara la cara. Como parte de su terapia, debía someterse a sí mismo a frecuentes transfusiones de sangre. Su vida había dado de pronto un giro tenebroso. El hecho de que la fiebre intensa la hiciese sentir ciega y paralítica le pareció una coincidencia extraña. Unos meses antes, Sana todavía había decidido que el protagonista de su novela fuera ciego. ¿Había previsto su destino o la enfermedad ya estaba ahí y había inducido en ella tales pensamientos, sintiendo que la muerte le pisaba los talones y escribiendo a toda velocidad mientras estaba en el hospital? Terminó la novela, que tituló Sangre sabia, inspirada en las transfusiones que había padecido. El libro trataba de un joven, Hassel Motz, decidido a propagar el evangelio del ateísmo en una nueva era científica. Cree tener sangre sabia, sin necesidad de guía espiritual de ningún tipo. La novela, que describe su descenso al homicidio y la locura, fue publicada en 1952. Luego de varios meses de hospitalización y recuperación en casa, Flannery visitó a los Fitzgerald en Connecticut, con la esperanza de reinstalarse en el futuro próximo en su casa de campo. Un día, mientras paseaba en coche con Sally por el campo, mencionó su artritis reumatoide y ésta decidió decirle la verdad que, en contubernio con los médicos, su sobreprotectora madre le había ocultado. No tienes artritis, Flannery, es lupus. Flannery empezó a temblar y, tras unos momentos de silencio, replicó, vaya noticia. Pero no sabes cuánto te agradezco que me lo hayas dicho. Sospechaba que tenía lupus y creí volverme loca. Prefiero mil veces estar enferma que loca. Pese a su tranquila reacción, esa noticia la sobrecogió. Era como una segunda bala en el costado y la sensación original retornó a ella con impacto redoblado. Ahora sabía a ciencia cierta que había heredado la enfermedad de su padre. De pronto tuvo que hacer frente a la realidad de que quizá no le quedaba mucho tiempo de vida, considerando lo rápido que su padre se había deteriorado. Le quedó claro entonces que no había planes ni esperanzas de vivir más que en Millichville. Interrumpió su estancia en Connecticut y, confundida y deprimida, volvió a casa. Su madre administraba la granja familiar, llamada Andeluche, a las afueras de Millichville. Flannery tendría que pasar ahí el resto de su vida con su madre, quien cuidaría de ella. Los médicos suponían que viviría lo suficiente gracias a esa nueva medicina milagro, pero ella no estaba tan segura. Se preguntaba cuánto tiempo podría soportar tantos efectos secundarios adversos que su cuerpo experimentaba directamente. Amaba a su madre, pero eran muy distintas. Regina era muy sociable y le obsesionaban el prestigio y las apariencias. En sus primeras semanas ahí, Flannery sintió pánico. Siempre había sido de voluntad fuerte, como su padre. Le gustaba vivir a su modo y su madre era insistente y entrometida. Más allá de eso, sin embargo, ella había asociado sus facultades creativas con su vida fuera de Georgia, en el ancho mundo, entre pares con los que podía hablar de cosas serias. Había sentido que su mente se expandía en esos amplios horizontes. Andeluche parecía una cárcel y Flannery temió que su mente se paralizara en esas circunstancias. Pero mientras veía que la muerte la miraba a la cara, pensó mucho en el curso de su vida. Antes que sus amigos, donde viviera e incluso su salud, resultaba obvio que lo que más le importaba era escribir para expresar todas las ideas e impresiones que había acumulado en su corta vida. Tenía muchos relatos que escribir y una o dos novelas más. Por extraño que fuese, quizás este forzoso regreso a casa era en realidad una bendición, parte de un nuevo plan para ella. En su cuarto en Andeluche, lejos del mundo, no tenía ninguna distracción. Le hizo saber a su madre que esas dos o más horas que dedicaba cada mañana a escribir eran sagradas para ella y que no toleraría interrupciones. Ahora podía concentrar toda su energía en su trabajo, ahondar en sus personajes y darles vida. De vuelta en el corazón de Georgia, donde escuchaba con atención a los visitantes y asistentes de la granja. Oiría de nuevo las voces de sus personajes, cuya forma de hablar reverberaba en su cabeza. Se sentiría más unida a la tierra, al sur, tema que le obsesionaba. En esos primeros meses de su retorno a casa, sentía la presencia de su padre, en sus fotografías, en los objetos que él apreciaba, en cuadernos que ella descubrió. Esa presencia la perseguía. Él había querido ser escritor, ella lo sabía. Tal vez deseaba que ella triunfara donde él había fallado. Ahora, la fatal enfermedad que compartían los unía más. Ella sentía el mismo dolor que había afligido al cuerpo de Edward. Pero escribía sin parar, insensible al dolor, con lo que realizaba el potencial que su padre había visto en ella de niña. Todas estas ideas la hicieron percatarse de que no tenía tiempo que perder. ¿Cuántos años más viviría con la energía y claridad necesarias para escribir? Su concentración en su trabajo también le ayudaría a no sentirse ansiosa por su enfermedad. Cuando escribía, podía olvidarse por completo de sí misma y habitar sus personajes. Era una experiencia casi religiosa de pérdida del ego. Como le escribió a una amiga para informarle de su enfermedad, con una mirada oblicua. Puedo tomar todo esto como una bendición. Esa no era la única. Habiéndose enterado de su dolencia a corta edad, tendría tiempo para acostumbrarse a la idea de que moriría joven y el impacto sería menor. Disfrutaría cada minuto, cada experiencia, y sacaría el mayor provecho posible de sus limitados encuentros con personas ajenas a su familia. No podía esperar mucho de la vida, así que todo lo que tuviera significaría algo. No había cabida para lamentos ni autocompasión. Todos moriremos en un momento u otro. Ahora le sería fácil no tomarse en serio las menudas preocupaciones que corroían a otros. Podía reírse incluso de sus pretensiones de escritora y burlarse de su ridículo aspecto, con la cabeza a rape y tropezando con un bastón. Cuando se puso a escribir nuevamente sus cuentos con un revitalizado sentido de compromiso, Flannery sintió otro cambio dentro de ella, una creciente conciencia y aversión a la vida y cultura estadounidenses de los años 50. Percibió que la gente era cada vez más superficial, más interesada en cosas materiales y más aburrida, como si estuviera atrapada en la niñez. Se había vuelto laxa, indiferente y ajena al pasado y la religión, e iba por el mundo sin ningún propósito elevado. En el centro de estos problemas estaba su incapacidad para enfrentar su mortalidad y lo serio que esto era. Expresó parte de esta vivencia en un cuento inspirado en su enfermedad, que tituló The Enduring Chill, el escalofrío interminable. El protagonista es un joven que vuelve a Georgia mortalmente enfermo. Cuando baja del tren, su madre, que ha ido a recibirlo, lanzó un reprimido grito de desconcierto. A él le complació que viera la muerte en su rostro de una vez. Su madre, de 60 años de edad, sería introducida a la realidad, y él supuso que si esta experiencia no acababa con ella, la ayudaría a crecer. Desde su punto de vista, la gente había perdido su humanitarismo y era capaz de toda clase de crueldades. No parecía importarle nadie más y se sentía superior a cualquiera. Si pudiese ver lo que ella había visto, que nuestro tiempo es muy corto y que todos debemos sufrir y morir, viviría de otra forma, crecería, derretiría su frialdad. Lo que sus lectores necesitaban era su propia bala en el costado, que sacudiera su complacencia. Ella haría lo propio retratando lo más crudamente posible el egoísmo y la brutalidad que acechaban bajo la superficie de sus personajes, de tan agradable y banal apariencia. El problema que Flannery tuvo que enfrentar en su nueva vida fue su aplastante soledad. Necesitaba gente cuya compañía la tranquilizara y dependía del elenco a su disposición para tener material incesante para su trabajo. Su fama aumentó con la publicación de Sangre sabia y sus colecciones de cuentos, así que ella podía contar con la ocasional visita a la granja de otros escritores y algunos admiradores, y vivía para esos momentos, durante los cuales ponía toda su energía en observar a sus visitantes y sondear sus honduras. Para llenar los huecos entre esos encuentros sociales, inició una extensa correspondencia con un creciente número de amigos y admiradores. Contestaba casi todas las cartas que le escribían. Muchos de los que se las enviaban padecían graves conflictos. Un joven del Medio Oeste pensaba en el suicidio y se sentía al borde de la locura. Una brillante muchacha de Georgia, Betty Esther, sentía vergüenza de ser lesbiana y se lo confió a Flannery, con la que se carteaba con regularidad. Flannery nunca juzgaba a nadie, se sentía ajena y fuera de la corriente dominante. Ofrecía consejos y compasión a ese creciente grupo de inadaptados, a los que invitaba siempre a dedicar sus energías a algo que estuviese fuera de ellos. Las cartas fueron el medio perfecto para Flannery, porque le permitían mantener cierta distancia física de los demás. Temía los excesos de la intimidad, ya que eso significaría que se apegara a personas de las que tendría que despedirse pronto. Fue así como construyó poco a poco el mundo social ideal para sus propósitos. Un día de la primavera de 1953 recibió la visita de un alto y apuesto joven de, 26 años procedente de Dinamarca, Eric Langeier. Él era un agente viajero que vendía libros de texto de una importante editorial y cuyo territorio incluía gran parte del sur. En una universidad local había conocido a un profesor que le había ofrecido presentarlo con la mayor figura, literaria de Georgia, Flannery O'Connor. Desde el momento en que él llegó a su casa, Flannery sintió que los unía a una especie de conexión mística. Descubrió que Eric era muy gracioso y había leído mucho. Era raro conocer a alguien tan cosmopolita en esa parte de Georgia. Su vida como vendedor itinerante le fascinó, le pareció cómico que llevara consigo una «biblia», como llamaban sus colegas a la carpeta de hojas sueltas con materiales promocionales. Algo en la desarraigada vida de Eric tocó una cuerda sensible en ella. Como el suyo propio, su padre había muerto cuando él era joven. Flannery le contó de su padre y de lupus que había heredado. Eric era tan atractivo que ella se avergonzó de su apariencia, sobre la que hizo numerosas bromas. Le regaló un ejemplar de sangre sabia, en el que escribió, para Eric, quien también tiene sangre sabia. Él empezó a disponer sus viajes de tal modo que pudiera pasar con frecuencia por Millieville y proseguir sus vivaces conversaciones. Flannery esperaba con ansia cada visita suya y sentía la punzada de la soledad cuando se marchaba. En mayo de 1954, él le dijo en una de esas visitas que tomaría un permiso de seis meses en su trabajo para regresar a Dinamarca, y le propuso que hicieran un viaje de despedida por el condado, la actividad favorita de ambos. En medio de la nada y de la oscuridad, él detuvo el auto a la vera del camino y se inclinó para besarla, lo que ella aceptó de buena gana. Fue breve, pero inolvidable para Flannery. Ella le escribía con regularidad y con evidente añoranza. No cesaba de hacer discretas alusiones a sus viajes en coche y a lo mucho que habían representado para ella. En enero de 1955 inició un cuento al que aparentemente dedicó varios días. Era una escritora concienzuda que hacía varios borradores de sus cuentos. Lo tituló Wood Country People, la buena gente del campo. Uno de los personajes es una cínica joven que tiene una pata de palo y que se enreda sentimentalmente con un vendedor itinerante de Biblias. De repente, ella baja la guardia y le permite que la seduzca, aunque tiene su juego propio. Cuando están a punto de hacer el amor en un pajar, él le pide que se quite su pata de palo, en muestra de confianza. Esto parece demasiado íntimo, una violación de todas las defensas de ella, pero cede. Él sale huyendo con la pierna para no retornar jamás. Sabía en el fondo que Eric estaba prolongando su estancia en Europa. Ese cuento fue su manera de afrontarlo, caricaturizándolo como el vendedor y a sí misma como la lisiada cínica que baja la guardia. Eric se había llevado su pata de palo. En abril sintió agudamente su ausencia y le escribió, quisiera que estuvieses aquí para que habláramos de un millón de cosas sin parar. Al día siguiente recibió una carta en la que Eric le anunciaba su compromiso con una danesa y que planeaba regresar a Estados Unidos para recuperar su antiguo puesto. Aunque había intuido que eso ocurriría, la noticia fue un fuerte golpe para ella. Contestó con extrema cortesía para felicitarlo y se escribieron varios años más, pese a lo cual ella no superó fácilmente esa pérdida. Había intentado protegerse contra toda sensación profunda de despedida y separación porque era insoportable. Para ella, un pequeño recordatorio de la muerte que se la llevaría en cualquier momento mientras los demás seguían viviendo y amando. Ahora, ese mismo sentimiento de separación se derramaba sobre ella. Ya sabía lo que era un amor no correspondido, pero para Flannery era también algo distinto. Sabía que aquella había sido su última oportunidad y que en lo sucesivo su vida transcurriría esencialmente en soledad, lo que redoblaba su escosor. Pero se había enseñado a mirar a la muerte a los ojos. Así que, ¿por qué habría de acobardarse ante esta reciente forma de sufrimiento? Comprendió que debía hacer, transmutar esa dolorosa experiencia en nuevos cuentos y usar su segunda novela como un medio para enriquecer su conocimiento de las personas y sus vulnerabilidades. En los años siguientes, los medicamentos empezaron a imponer un costo, la cortisona aflojó su cadera y quijada y debilitó tanto sus brazos que ya le era imposible teclear. Pronto necesitó muletas para caminar. El sol se convirtió en su némesis, ya que reactivaba los arpullidos de lupus, de manera que tenía que cubrir cada palmo de su cuerpo cuando salía a pasear, incluso bajo el sofocante calor del verano. Los médicos le quitaron la cortisona para dar un poco de alivio a su cuerpo, pero esto redujo su energía y le dificultaba aún más escribir. Pese a las penurias de los últimos años, ella se las había arreglado para publicar dos novelas y varias colecciones de cuentos. Aunque era demasiado joven, se le consideraba ya una de las grandes escritoras estadounidenses de su tiempo. De pronto comenzó a sentirse gastada y desarticulada. Le escribió a una amiga en la primavera de 1962. Llevo escribiendo 16 años y tengo la sensación de que ya he agotado mi potencial y de qué lo que necesito. Ahora es la gracia que profundiza la percepción. Un día, poco después de la Navidad de 1963, se desmayó y fue llevada al hospital. Se le diagnosticó anemia y se le hizo una serie de transfusiones de sangre para revivirla. Quedó tan débil que ya ni siquiera podía sentarse frente a su máquina de escribir. Meses más tarde se le descubrió un tumor benigno que era preciso extirpar. Ella temía que la cirugía reactivara el lupus y las intensas fiebres que había experimentado diez años antes. En cartas a sus amigos, arrojó luz sobre todo esto. Por extraño que parezca, ahora que estaba más débil que nunca, descubrió la inspiración que requería para escribir más cuentos y preparaba una nueva colección por publicarse en otoño. En el hospital estudiaba con atención a sus enfermeras y halló material para nuevos personajes. Cuando los médicos le prohibieron trabajar, inventaba historias en su cabeza y las memorizaba. Escondía cuadernos bajo sus almohadas. Tenía que seguir escribiendo. Aunque la operación fue un éxito, a mediados de marzo ya era un hecho que el lupus había regresado con gran ímpetu. Lo comparó con un lobo, lupus es la palabra latina para lobo, que rugía ferozmente en su interior y la desgarraba. Su estancia en el hospital se prolongó, pese a lo cual ella logró cumplir sus dos horas diarias, para lo cual ocultaba su trabajo a las enfermeras y los médicos. Le urgía pergeñar esos últimos cuentos antes de que todo terminara. El 21 de junio se le permitió volver a casa y Flannery percibió en el fondo de su mente que el fin se acercaba. El vívido recuerdo de los últimos días de su padre no se separaba de ella. Con dolor o sin él, tenía que trabajar, concluir los cuentos y correcciones que había iniciado. Le bastaría con disponer de una hora al día. Tenía que exprimir cada micra de la conciencia que le quedaba y hacer uso de ella. Se había percatado de su destino como escritora y había llevado una vida de incomparable abundancia. No tenía nada de que quejarse ni lamentar, excepto sus cuentos inconclusos. El 31 de julio, mientras veía por su ventana una lluvia de verano, perdió el conocimiento y fue trasladada de prisa al hospital. Murió durante las primeras horas del 3 de agosto, a los 39 años. De acuerdo con sus últimos deseos, se le sepultó junto a su padre. Interpretación. En los años posteriores al brote de lupus que sufrió, Flannery O'Connor notó un fenómeno peculiar. En sus interacciones con amigos, visitantes y corresponsales, adoptaba a menudo el papel de consejera. Orientaba a la gente acerca de cómo vivir, a dónde dirigir sus energías, cómo guardar la calma en medio de las dificultades y cómo tener un propósito. Entretanto, ella era la moribunda y quien lidiaba con severas restricciones físicas. Percibió que un creciente número de personas en este mundo habían perdido el rumbo. No podían comprometerse sinceramente con su trabajo o relaciones. Iban siempre de un lado a otro en busca de nuevos placeres y distracciones, pero se sentían vacías. Solían desplomarse frente a la adversidad o la soledad, y recurrían a ella como a alguien sólido que sería capaz de decirles la verdad sobre sí mismas y guiarlas. En su opinión, la diferencia entre ella y esas personas era sencilla. Había dedicado varios años a ver a la muerte a los ojos sin acobardarse. No consentía vagas esperanzas del futuro. No depositaba su confianza en la medicina ni ahogaba sus pesares en el alcohol o la adicción. Aceptaba su muerte prematura como una sentencia que se le había impuesto, y la utilizaba para sus propios fines. La proximidad de la muerte era para Flannery un llamado a la acción, a una sensación de urgencia, a acendrar su fe y activar su capacidad de asombro ante todos los misterios e incertidumbres de la existencia. Se sirvió de esa cercanía de la muerte para determinar lo que realmente importa y despojarse de las mezquinas, querellas y preocupaciones que aquejaban a otros. La usó para anclarse en el presente y apreciar cada momento y encuentro. Sabiendo que su enfermedad tenía un propósito, no tenía por qué sentir lástima de sí misma. Y al lidiar con eso de frente, pudo fortalecerse, controlar el dolor que doblegaba su cuerpo y no dejar de escribir. Cuando recibió una bala más, la separación de Eric recuperó el equilibrio en unos meses, sin amargarse ni aislarse. Esto significa que había aceptado por completo la suprema realidad de la muerte. En contraste, muchos otros, como sus conocidos, sufrían un déficit de realidad y evitaban pensar en su mortalidad y los demás aspectos desagradables de la vida. Concentrarse en su mortalidad tuvo otra ventaja importante. Acentuó su empatía y sensación de unidad con las demás personas. Tuvo una peculiar relación con la muerte en general. No representaba un destino que le estuviera reservado a ella sola, sino que estaba íntimamente ligada a su padre. Los sufrimientos y la muerte de ambos estaban entrelazados. Ella vio en la proximidad de la muerte un llamado a llevar eso más lejos y ver que todos estamos unidos por nuestra común mortalidad, la cual nos vuelve iguales. La muerte es el destino que todos compartimos y que por tanto debería hermanarnos. Debería quitarnos la idea de sentirnos apartados o superiores. Su creciente empatía y sensación de unidad con los demás, evidenciada por su fuerte deseo de comunicarse con toda clase de personas, le permitió librarse a la postre de una de sus principales limitaciones, los sentimientos racistas contra los afroestadounidenses que había interiorizado a partir de su madre y muchas otras personas en el sur. Ella los vio claramente presentes en sí misma y luchó contra ellos, en particular en su obra. A principios de la década de 1960 abrazó el movimiento de los derechos civiles encabezado por Martin Luther King Jr. y en sus últimos cuentos expresó una visión según la cual un día todas las razas de Estados Unidos convergerían como iguales y superarían esa oscura mancha de su pasado. Durante más de trece años, Flannery O'Connor vio que el cañón de la pistola apuntaba hacia ella y se negó a desviar la mirada. Sin duda, su fe la ayudó a mantener su espíritu pero, como ella misma sabía, muchas personas religiosas abrigan meras ilusiones y evasiones respecto a su mortalidad y son tan capaces de complacencia y mezquindad como cualquier otra. Ella decidió de forma expresa usar su fatal enfermedad como medio para vivir lo más intensa y satisfactoriamente posible. Entiende, acostumbramos leer con cierta distancia historias como la de Flannery O'Connor. No podemos menos que sentir cierto alivio al vernos en una posición mucho más cómoda. Pero cometemos un grave error al hacerlo. El destino de ella es el nuestro. Todos moriremos algún día. Todos enfrentamos hoy y siempre las mismas incertidumbres. De hecho, que para Flannery su mortalidad haya sido tan palpable y presente le dio una ventaja sobre nosotros. La impulsó a afrontar la muerte y hacer uso de la conciencia de ella. Nosotros, por nuestra parte, podemos eludir esa idea, imaginar múltiples aspectos del tiempo que nos aguarda y abrirnos camino por la vida. Y entonces, cuando la realidad nos alcance, cuando recibamos nuestra bala en el costado en forma de una crisis profesional inesperada, el doloroso rompimiento de una relación, la muerte de alguien cercano o incluso una enfermedad que ponga en peligro nuestra vida, no estaremos preparados para manejarla. Nuestra renuencia a pensar en la muerte ha establecido el patrón con el que manejamos otras desagradables, realidades y la adversidad. Nos ponemos histéricos y perdemos el equilibrio, culpamos a otros de nuestro destino, nos enojamos y compadecemos de nosotros mismos u optamos por distracciones y maneras rápidas de acallar el dolor. Esto se vuelve un hábito que no podemos quitarnos, y la evasión hace que nos sintamos ansiosos y vacíos. Antes de que eso se convierta en un patrón de por vida, debemos sacudirnos ese estado semionírico de forma real y duradera. Debemos poder ver nuestra mortalidad sin atemorizarnos ni engañarnos con una efímera y abstracta meditación, sobre la muerte. Tenemos que reflexionar de verdad en la incertidumbre que la muerte representa. Podría llegar mañana, igual que cualquier otra adversidad o separación. Debemos dejar de posponer nuestra conciencia. Tenemos que dejar de sentirnos superiores o especiales y aceptar que la muerte es un destino que todos compartimos, y que debería vincularnos de un modo esencialmente empático con los demás. Todos formamos parte de la fraternidad de la muerte. Le daremos así un curso muy distinto a nuestra vida. Si hacemos de la muerte una presencia familiar, comprenderemos que la vida es muy corta y que es lo que en verdad debería importarnos. Adquiriremos una sensación de apremio y de más profundo compromiso con nuestro trabajo y relaciones. Cuando enfrentemos una crisis, separación o enfermedad, no nos sentiremos tan aterrados y abrumados. No necesitaremos adoptar la evasión. Podremos aceptar que la vida incluye dolor y sufrimiento, y utilizaremos tales momentos para fortalecernos y aprender. Y como en el caso de Flannery, la conciencia de nuestra mortalidad nos librará de ilusiones absurdas e intensificará cada aspecto de nuestra experiencia. Cuando miro el pasado y pienso en todas aquellas ocasiones que dilapidé en el error y en el ocio, careciendo del conocimiento que necesitaba para vivir. Cuando pienso en la insistente frecuencia con que pequé contra mi corazón y mi alma, mi corazón supura. La vida es un don, la vida es felicidad. Cada minuto podría haber sido una eternidad de dicha. Si acaso los jóvenes lo supieran. Mi vida cambiará a parerre de ahora. Renaceré. Te juro que no perderé la esperanza, querido hermano. Mantendré un alma pura y un corazón abierto. Renaceré para bien. Fyodor Dostoyevsky. Claves de la naturaleza humana. Si pudiéramos dar un paso atrás y examinar el hilo de nuestros pensamientos diarios, nos daríamos cuenta de que tendemos a girar en torno de las mismas ansiedades, fantasías y rencores. En un circuito continuo. Aún si damos un paseo o sostenemos una conversación con alguien, no perdemos contacto con nuestro monólogo interior. Escuchamos y prestamos atención solo a medias a lo que vemos u oímos. A veces, sin embargo, ciertos sucesos desencadenan en nosotros pensamientos y sentimientos de otra calidad. Supongamos que viajamos a un país extranjero que no hemos visitado nunca, fuera de nuestra usual zona de confort. Nuestros sentidos vuelven súbitamente a la vida y todo lo que vemos y oímos es más vibrante. Para evitarnos problemas o peligros en ese lugar desconocido, tenemos que prestar atención. De igual forma, si estamos a punto de realizar un viaje y debemos despedirnos de personas que amamos, a las que no veremos por un tiempo, las percibimos de pronto bajo una luz distinta. Normalmente damos por sentadas a esas personas, pero ahora reparamos en las particulares expresiones de su rosto y escuchamos lo que dicen. La sensación de una separación inminente nos vuelve más sensibles y atentos. Una versión más intensa de esto se presentará en ocasión de la muerte de un ser querido, padre, pareja o hermano. Esta persona ocupaba un lugar muy especial en nuestra vida, la habíamos interiorizado y con ella perdemos una parte de nosotros mismos. Mientras lidiamos con esto, la sombra de nuestra mortalidad nos cubre un instante. Tomamos conciencia de la permanencia de esta pérdida y nos pesa no haber apreciado más a esa persona. Incluso nos enoja que otras personas sigan viviendo sin más, ajenas a la realidad de la muerte que de repente nos ha golpeado a nosotros. Durante varios días o semanas después de esa pérdida, experimentamos la vida de otra forma. Nuestras emociones son más vivas y delicadas. Estímulos particulares despiertan en nosotros asociaciones con la persona recién fallecida. Esta intensidad de la emoción se desvanecerá después, pero cada vez que recordemos a quién perdimos, una parte de esa intensidad retornará. Si la muerte es cruzar el umbral que nos aterra, las experiencias mencionadas son indicios de nuestra propia muerte en pequeñas dosis. Apartarnos de nuestros conocidos, viajar a un país extraño, iniciar una nueva fase de la vida. Todo esto supone cambios que nos harán volver la vista atrás como si algo de nosotros hubiera muerto. En tales momentos y en las más intensas modalidades del dolor causado por muertes propiamente dichas, notamos una agudización de los sentidos y la profundización de nuestras emociones. Pensamientos de un orden diferente vienen a nosotros. Estamos más atentos. Nuestra experiencia de la vida es cualitativamente distinta, como si fuéramos otro por un tiempo. Desde luego, esta alteración de nuestros pensamientos, sentimientos y sentidos será más fuerte si sobrevivimos a un roce con la muerte. Nada es lo mismo después de una experiencia así. Llamemos a esto el efecto paradójico de la muerte. Esos momentos y encuentros tienen el contradictorio resultado de hacernos sentir más vivos y despiertos. Podemos explicar ese paradójico efecto de la manera siguiente. Para los seres humanos, la muerte es fuente no de mero miedo sino de terror. Somos el único animal consciente de su inminente mortalidad. En general, nuestro poder como especie se debe a la capacidad de pensar y reflexionar. En este caso, sin embargo, nuestro pensamiento no nos da otra cosa que infelicidad. Lo único que vemos es el dolor físico de la muerte, la separación de nuestros seres queridos y la incertidumbre acerca de cuándo llegará ese momento. Hacemos cuanto podemos por evitar esa idea, distraernos de la realidad. Pero la conciencia de la muerte reside en el fondo de nuestra mente y jamás desaparece del todo. Movidos por el deseo de atenuar ese golpe en la conciencia, nuestros antepasados produjeron un mundo de espíritus, dioses y conceptos del más allá. Creer en el otro mundo mitigaba el miedo a la muerte y le daba incluso algunos aspectos atractivos. Aunque quizá no eliminaba la ansiedad de apartarse de los seres queridos ni reducía el dolor físico, brindaba una gran compensación psicológica a ansiedades imborrables. Este efecto se reforzaba con los gratos y elaborados rituales en torno al tránsito a la muerte. En el mundo de hoy, nuestras crecientes facultades racionales y conocimientos científicos no han hecho sino aumentar nuestro terror. Muchos de nosotros ya no podemos creer con convicción en el concepto del más allá, pero nos quedamos sin compensaciones, solo con la dura realidad frente a nuestros ojos. Aunque pongamos una cara valiente y finjamos que podemos aceptar como adultos esa realidad, no nos resulta tan fácil deshacernos de nuestros temores elementales. Aún realizando un cambio en nuestra conciencia, no podemos en el curso de unos cuantos años transformar una de las partes más hondas de nuestra naturaleza, el temor a la muerte. Así, en vez de crear sistemas de creencias en un más allá, nos apegamos a la negación y reprimimos lo más posible la conciencia de la muerte. Hacemos esto de varias formas. En el pasado, la muerte era una presencia cotidiana y visceral en las ciudades y pueblos, algo difícil de eludir. Llegada a cierta edad, la mayoría de la gente había visto morir a otros. Hoy la muerte es prácticamente invisible en muchas partes del mundo, algo que solo ocurre en un hospital. Hemos hecho algo parecido con los animales que comemos. Podemos pasar la mayor parte de la vida sin siquiera presenciar físicamente lo que sucede a nuestro alrededor. Esto le confiere un aspecto irreal a una parte profunda de la vida. Esa irrealidad aumenta por efecto del entretenimiento que consumimos, en el que la muerte se nos presenta caricaturizada. Docenas de personas tienen una muerte violenta sin ninguna emoción más allá de las imágenes en la pantalla. Esto revela el muy alto grado en que debemos reprimir nuestra conciencia y desensibilizarnos del temor. Además, en los últimos tiempos hemos terminado por venerar a la juventud, por crear un culto a su alrededor. Los objetos antiguos. Las películas del pasado nos recuerdan inconscientemente la cortedad de la vida y el destino que nos espera. Buscamos formas de evitarlos, de rodearnos de lo nuevo, fresco y de moda. Hay quienes incluso ya abrigan la idea de que la tecnología nos permitirá vencer a la muerte misma, lo último en negación humana. La tecnología nos hace sentir que poseemos facultades divinas para prolongar la vida e ignorar por mucho tiempo la realidad. En este sentido, no somos mejores que nuestros antepasados. Simplemente hemos descubierto nuevas formas de engañarnos. Como corolario de todo esto, es difícil que encontremos a alguien dispuesto a hablar del tema como una realidad que todos enfrentamos y sobre la manera en que podríamos manejarla de un modo más sano. Este tema es tabú. Y por una ley de la naturaleza humana, cuando llegamos tan lejos en nuestra negación, el efecto paradójico arraiga en nosotros en la dirección negativa y vuelve la vida más fúnebre y restrictiva. La conciencia de nuestra mortalidad en la niñez nos llenó de una ansiedad visceral y genuina que ni siquiera queremos recordar. Pero esa ansiedad no puede ser apartada ni negada. Pervive en nosotros como adultos de forma latente. Cuando decidimos no pensar en la muerte, esa resistencia a confrontar su origen no hace más que acentuar nuestra ansiedad. El menor incidente o incertidumbre acerca del futuro tiende a agitar esa ansiedad e incluso a volverla crónica. Para impedirlo, reducimos el alcance de nuestros pensamientos y actividades. Si no abandonamos nuestras zonas de confort en nuestros pensamientos y actos, la vida se vuelve predecible y nos sentimos menos vulnerables a la angustia. Ciertas adiciones a los alimentos, estimulantes o diversiones tienen un efecto adormecedor similar. Si llevamos esto demasiado lejos, nos ensimismamos cada vez más y dependemos menos de otros, cuya impredecible conducta suele provocar nuestra ansiedad. El contraste entre vida y muerte puede describirse de la siguiente forma. La muerte es quietud absoluta, sin otro movimiento o cambio que la descomposición. Nos separa de los demás y nos deja completamente solos. La vida, en cambio, es movimiento, relación con otros seres vivos y diversidad de formas. Cuando negamos la muerte y evitamos pensar en ella, alimentamos nuestras ansiedades y nos asemejamos por dentro a la muerte. Nos alejamos de los demás y nuestro pensamiento se vuelve habitual y repetitivo, con poco cambio y movimiento. Por el contrario, la familiaridad y cercanía con la muerte, la capacidad para pensar en ella, tiene el paradójico efecto de hacernos sentir más vivos, como lo ilustra la historia de Flannery O'Connor. Si aceptamos la realidad de la muerte, admitimos más profundamente la realidad y plenitud de la vida. Si separamos la muerte de la vida y nos resistimos a pensar en ella, conseguimos lo opuesto. Lo que requerimos en el mundo moderno es una forma que nos permita crear el efecto paradójico positivo. El siguiente es un intento de lograr eso mediante la forja de una filosofía práctica con la cual transformar la conciencia de nuestra mortalidad en algo productivo y favorable a la vida. Una filósoa de la vida a través de la muerte. El problema de los seres humanos es que estamos conscientes de nuestra mortalidad pero tememos llevar más lejos esa conciencia. Es como si estuviéramos a la orilla de un gran océano y nos abstuviéramos de explorarlo e incluso le diéramos la espalda. El propósito de nuestra conciencia es llevarla siempre lo más lejos posible. Tal es la fuente de nuestro poder como especie, lo que estamos llamados a hacer. La filosofía que debemos adoptar depende de nuestra aptitud para seguir la dirección contraria a la que normalmente seguimos respecto a la muerte, verla más de cerca y con más atención. Abandonar la orilla y explorar un modo distinto de aproximarnos lo más posible a la vida y la muerte. A continuación se detallan cinco estrategias clave con ejercicios apropiados para lograr eso. Es recomendable poner en práctica todas ellas para que esta filosofía pueda infiltrarse en nuestra conciencia diaria y alterar nuestra experiencia desde dentro. Volver visceral la conciencia. Por miedo, convertimos la muerte en una abstracción, un pensamiento que podemos abrigar de vez en cuando o reprimir. Pero la vida no es una idea, es una realidad de carne y hueso, algo que sentimos dentro. No hay vida sin muerte. Nuestra mortalidad es una realidad tan de carne y hueso como la vida. Desde que nacemos, es una presencia dentro de nuestro cuerpo, ya que nuestras células mueren y nosotros envejecemos. Debemos experimentarlo de ese modo, no deberíamos verlo como algo mórbido o aterrador. Saltar el obstáculo en el que la muerte es una abstracción tiene un efecto muy liberador, que nos une más físicamente con el mundo que nos rodea y agudiza nuestros sentidos. En diciembre de 1849, el escritor Fyodor Dostoyevsky, quien tenía entonces 27 años y había sido encarcelado por participar en una supuesta conspiración. Contra el zar ruso, fue transportado repentinamente junto con otros presos a una plaza de San Petersburgo, donde se les dijo que serían ejecutados por sus crímenes. Esta sentencia de muerte fue por completo inesperada. Dostoyevsky dispusó de apenas unos minutos para prepararse a enfrentar el pelotón de fusilamiento. En esos minutos, emociones que jamás había sentido se precipitaron sobre él. Vio los rayos de luz que chocaban contra la cúpula de la catedral y comprendió que la vida era tan fugaz como ellos. Todo le pareció más vibrante. Notó las expresiones faciales de sus compañeros y que podía haber terror detrás de su fachada de valentía. Fue como si los pensamientos y sentimientos de todos los circunstantes se hubieran vuelto transparentes. En el último minuto, un representante del zar llegó a la plaza y anunció que las sentencias habían sido conmutadas por varios años de trabajos forzados en Siberia. Completamente apabullado por ese roce psicológico con la muerte, Dostoyevsky se sintió renacer. Esta experiencia permaneció hendida en su interior el resto de su vida. Le inspiró una nueva y sincera empatía e intensificó su capacidad de observación. Otros que también se vieron expuestos a la muerte en una forma muy personal tuvieron una experiencia parecida. La razón de este efecto puede explicarse como sigue. Normalmente recorremos la vida en un intenso estado de distracción y adormecimiento, con la mirada vuelta al interior. Gran parte de nuestra actividad mental gira en torno a fantasías y rencores completamente internos y con escasa relación con la realidad. La proximidad de la muerte llama de pronto nuestra atención, ya que nuestro cuerpo entero responde a la amenaza. Sentimos una descarga de adrenalina y la sangre irrumpe en torrente en el cerebro y el sistema nervioso. Esto hace que nos concentremos más que de costumbre y notemos nuevos detalles. Vemos los rostros ajenos bajo una nueva luz y sentimos la transitoriedad de todo lo que nos rodea, lo que agudiza nuestras reacciones emocionales. Este efecto puede permanecer años en nosotros, e incluso décadas. No podemos reproducir esa experiencia sin poner en riesgo la vida, pero podemos obtener parte del efecto en dosis reducidas. Empecemos por meditar en nuestra muerte para convertirla en algo más real y físico. Para los samuráis japoneses, el centro de nuestros nervios más sensibles y nuestra conexión con la vida era el estómago, las vísceras. Ese era también el centro de nuestra conexión con la muerte, y ellos meditaban en esa sensación lo más posible, para crear una conciencia física de la muerte. Más allá de esto, también podemos sentir algo similar en los huesos cuando nos fatigamos. A menudo percibimos esa misma sensación física antes de caer dormidos. Sentimos por unos segundos que pasamos de una forma de conciencia a otra, y ese deslizamiento tiene el sabor de la muerte. No hay nada que temer en esto, de hecho, si seguimos esa dirección, disminuiremos en gran medida nuestra ansiedad crónica. Podemos usar también nuestra imaginación y pensar en el día en que nos llegará la muerte, dónde estaremos, cómo nos sobrevendrá. Estas imágenes deben ser lo más vividas posible, podrían ser del día de mañana. Podemos asimismo intentar mirar las cosas como si las viéramos por última vez, la gente que nos rodea, las imágenes y sonidos diarios, el rumor del tráfico, el canto de las aves, el paisaje a través de la ventana. Imaginemos que esas cosas prosiguen sin nosotros y sintamos después que volvemos a la vida. Esos detalles aparecerán ahora bajo una nueva luz. No los daremos por hecho ni los percibiremos a medias. Permite que la transitoriedad de la vida y sus formas se deje sentir en tu interior. La estabilidad y solidez de las cosas que vemos es mera ilusión. No tomamos la tristeza que se deriva de esta percepción. La tensión de nuestras emociones, usualmente referida a nuestras necesidades e inquietudes, se abre ahora al mundo y a la vida y deberíamos aceptar esto con gusto. Como señaló Kenko, escritor japonés del siglo XIV, si el hombre no se desvaneciera como el rocío del ladacino, no se desvaneciera como el humo del Toribellama, sino que permaneciera para siempre en el mundo, las cosas perderían su poder de conmovernos. Lo más precioso en la vida es la incertidumbre, despertar a la cortedad de la vida. Cuando renunciamos inconscientemente a pensar en la muerte, establecemos una relación particular con el tiempo, laxa y distendida. Acabamos por imaginar que tenemos más tiempo que el real. Nuestra mente divaga en el futuro, donde todas nuestras esperanzas y deseos alcanzarán su más entera satisfacción. Si tenemos un plan o meta, no lo asumimos con mucha energía. Lo acometeremos al día siguiente, nos decimos. Quizás en el presente nos sentimos tentados a trabajar en otra meta o plan. Todos parecen incitadores y diferentes, así que, ¿cómo podemos comprometernos seriamente con uno u otro? Experimentamos una ansiedad generalizada, ya que percibimos la necesidad de hacer cosas, pero siempre posponemos y dispersamos nuestras fuerzas. Luego, si se nos impone una fecha límite en un proyecto, esa relación adormecida con el tiempo se hace añicos y por una misteriosa razón hallamos la concentración que requerimos para hacer en días lo que habría llevado varias semanas o meses. El cambio impuesto por la fecha límite tiene un componente físico. La adrenalina se acelera, nos llena de energía y centra la mente, que se vuelve entonces más creativa. Es tonificante sentir totalmente comprometidos el cuerpo y la mente con un propósito, algo que es raro que experimentemos hoy en el mundo, en nuestro permanente estado de distracción. Concibamos nuestra mortalidad como una continua fecha límite, lo que dará a todas nuestras acciones un efecto similar al ya descrito. Debemos dejar de engañarnos. Podríamos morir mañana, aun si viviéramos 80 años más. Esto no será más que una gota en la vastedad del tiempo y pasará más rápido de lo que imaginamos. Tenemos que aceptar esta realidad y convertirla en una meditación continua. Esta meditación podría llevar a algunos a pensar, ¿por qué habría de molestarme en intentar algo? ¿Qué sentido tiene hacer tanto esfuerzo si al final moriré? Es preferible disfrutar de los placeres del momento. Esta no es una evaluación realista, sino otra forma de evasión. Entregarnos a los placeres y distracciones equivale a no pensar en sus costos y creer que podemos engañar a la muerte si no pensamos en ella. Si nos abandonamos a los placeres, tendremos que buscar siempre diversiones nuevas con las cuales mantener a raya el aburrimiento. Y esto es agotador. Asimismo, juzgaremos que nuestras necesidades y deseos son más importantes que cualquier otra cosa. Y esto terminará por fastidiarnos, pese a lo cual nuestro ego no cesará de enfadarse si no se sale con la suya. Al paso de los años, sentiremos cada vez más amarguras y rencores, perseguidos por la sensación de que no hemos hecho nada y de que hemos desperdiciado nuestro potencial. Como observó William Hazlitt, nuestra repugnancia por la muerte aumenta en proporción directa con la conciencia de que hemos vivido en vano. Permitamos que la conciencia de la cortedad de la vida esclarezca nuestras acciones cotidianas. Tenemos metas que cumplir, proyectos por llevar a cabo, relaciones que mejorar. Este podría ser nuestro último proyecto, nuestra última batalla en la tierra, dada la incertidumbre de la vida, y debemos comprometernos por completo con lo que hacemos. Con esta continua conciencia, veremos lo que en realidad importa y que las querellas mezquinas y actividades extras son distracciones irritantes. Debemos perseguir la sensación de realización que se deriva de hacer cosas. Perdámonos en la sensación del flujo, en la que nuestra mente se hace uno con lo que hacemos. Cuando dejamos de trabajar, los placeres y distracciones que buscamos cobran más significado e intensidad, porque conocemos su evanescencia. Ver la mortalidad en todos. En 1665, una terrible peste devastó Londres y costó la vida de cerca de 100.000 personas. Daniel Defoe, más tarde escritor, tenía apenas cinco años, pero esa experiencia dejó en él una impresión duradera. 60 años después, decidió recrear esos sucesos a través de los ojos de un narrador mayor, para lo que se sirvió de sus recuerdos, amplias investigaciones y el diario de su tío. Fue así como creó el libro diario del año de la peste. Conforme la peste arrecia, el narrador señala un fenómeno peculiar. La gente siente una empatía mucho mayor por sus conciudadanos. Las diferencias entre ellos, principalmente religiosas, se desvanecen. Aquí podría observarse, escribe, que los hombres, si supieran que su muerte está cerca, rápidamente se reconciliarían. Es nuestra seguridad en la vida lo que nos induce a rechazar lejos de nosotros tales cosas. Y a ella hay que atribuir las disensiones, los rencores obstinados, los prejuicios, la falta de caridad y la falta de unión cristiana. Otro año más de peste pondría fin a todos los desacuerdos. La visión de una muerte próxima, o de un mal que lleva en sí la amenaza de muerte, libraría a nuestro humor de los malos gérmenes, borraría las animosidades que existen entre nosotros y nos llevaría a ver las cosas con otros ojos. Abundan los ejemplos de lo contrario, seres humanos que matan a miles de sus semejantes, a menudo en la guerra, sin que presenciar tales masacres despierte la menor sensación de empatía. En estos casos, sin embargo, los agresores se sienten ajenos a sus víctimas, a quienes consideran menos que humanas y bajo su poder. De la peste nadie se salva, por rico o joven que sea, todos están en riesgo. Sintiéndose personalmente vulnerable y viendo la vulnerabilidad de los demás, la noción de diferencia y privilegio de la gente se evapora y surge una rara empatía generalizada. Este sería un estado de ánimo natural si admitiéramos que la vulnerabilidad y mortalidad de los demás no son distintas de las nuestras. Con esta filosofía generaremos el mismo efecto purificador de la peste en nuestras tendencias tribales y habitual egocentrismo. Debemos empezar a pequeña escala y considerar primero a quienes nos rodean en casa y en el trabajo. Imaginemos su muerte y veamos cómo altera esto la forma en que los percibimos. Como escribió Schopenhauer, el profundo dolor que hace sentir la muerte de un alma amiga emana de la sensación de que en cada individuo hay algo inexpresable, exclusivo de él, que se ha perdido inestricablemente. Tenemos que ver en el presente esa singularidad del otro y sacar a relucir cualidades que habíamos dado por descontadas. Debemos experimentar su vulnerabilidad al dolor y la muerte, no nada más la nuestra. Esta meditación puede llegar más lejos. Al examinar a los transeúntes en cualquier ciudad agitada, podríamos reparar en que dentro de 90 años es improbable que cualquiera de ellos viva, nosotros incluidos. Piensa en los millones y miles de millones de individuos que han ido y venido, sepultados y olvidados en el tiempo, ricos y pobres por igual. Pensar de este modo nos disuade de la sensación de que somos muy importantes y especiales, y de que nuestro dolor no es comparable con el de ningún otro. Cuanto más creemos esta vinculación visceral con los otros por medio de nuestra mortalidad en común, mejor manejaremos, con gracia y tolerancia, la naturaleza humana en todas sus variedades. Esto no significa rendirnos ante sujetos difíciles y peligrosos. De hecho, ver la mortalidad y vulnerabilidad de incluso el individuo más aberrante nos ayudará a ponerlo en su verdadera dimensión y a tratarlo con un sentido más neutral y estratégico, sin que nos tomemos personalmente su bajeza. El espectro de la muerte es lo que nos empuja hacia nuestros semejantes y nos vuelve ávidos de amor. La muerte y el amor están inestricablemente entrelazados. La separación y la desintegración suprema representadas por la muerte nos mueven a unirnos e integrarnos a los demás. Nuestra conciencia de la muerte ha creado nuestra particular forma de amar. Y ahondar en esta conciencia no hará otra cosa que reforzar ese impulso y librarnos de las divisiones y separaciones que afligen a la humanidad, abrazar el dolor y la adversidad. La vida implica por naturaleza sufrimiento y dolor, y la forma última de esto es la muerte. De cara a esta realidad, los seres humanos tenemos una simple disyuntiva, evitar los momentos dolorosos y aminorar su efecto mediante distracciones, drogas o adicciones, o restringir lo que hacemos, porque si no nos esforzamos demasiado en nuestro trabajo y reducimos nuestras ambiciones, no nos expondremos al fracaso y el ridículo. Si rompemos a tiempo una relación, eludiremos una separación aguda y dolorosa. En la raíz de este enfoque está el temor a la muerte, lo que establece nuestra relación básica con el dolor y la adversidad, de manera que la evasión se vuelve nuestro patrón. Cuando sucede algo malo, nuestra reacción instintiva es quejarnos de lo que la vida nos da, o de que los demás no hacen lo suficiente por nosotros, y apartarnos más aún de situaciones desafiantes. El efecto paradójico negativo de la muerte se consolida entonces. La otra opción a nuestro alcance es asumir lo que Friedrich Nietzsche llamó el amor fati, amor al destino. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es el amor fati, quien no desea ser otro que quien es, ni en el futuro, ni el pasado, ni en toda la eternidad. No solo soportar por necesidad lo que sucede, sino amarlo. Esto significa lo siguiente, hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, y la muerte es el ejemplo más alto de ello. Experimentaremos enfermedades y dolor físico. Pasaremos por nuestra separación de otras personas. Enfrentaremos fracasos debidos a nuestros errores y la malevolencia de nuestros semejantes. Nuestra tarea es aceptar esos momentos, e incluso abrazarlos, no por su dolor sino por las oportunidades que nos brindan de aprender y fortalecernos. Afirmaremos de esta manera la vida, porque aceptamos todas sus posibilidades. Y en el núcleo de esto se encuentra nuestra completa aceptación de la muerte. Una forma de poner esto en práctica consiste en ver siempre los acontecimientos como inevitables. Todo sucede por una razón, y a nosotros nos corresponde extraer la lección que entraña. Cuando nos enfermamos, hemos de ver ese momento como una oportunidad perfecta para alejarnos del mundo y sus distracciones, aflojar el paso, reevaluar lo que hacemos y apreciar nuestros más frecuentes periodos de buena salud. Ser capaces de acostumbrarnos a cierto grado de dolor físico, sin buscar de inmediato algo que lo modere, es una habilidad importante en la vida. Cuando la gente se resista a nuestra voluntad o se vuelva contra nosotros, evaluemos qué hicimos mal, aprendamos más acerca de la naturaleza humana y aumentemos nuestra capacidad para tratar a las personas, arteras y desagradables. Si corremos riesgos y fracasamos, aceptemos la oportunidad de aprender de la experiencia. Si nuestra relación fracasa, veamos que marchó mal en la dinámica, que nos faltó y que deseamos de la relación siguiente. No nos protejamos del dolor rehuyendo esas experiencias. Por supuesto, en todos esos casos experimentaremos dolor físico y psicológico, y no debemos engañarnos con la idea de que esta filosofía volverá al instante positivo lo negativo. Sabemos que es un proceso y que debemos soportar algunos golpes, pero con el paso del tiempo nuestra mente convertirá eso en una experiencia de aprendizaje. Con la práctica, esa conversión será cada vez más rápida y fácil. Este amor al destino alterará todo lo que experimentamos y aligerará nuestras cargas. ¿Por qué habríamos de quejarnos de esto o aquello cuando creemos que todo ocurre por una razón y que en última instancia nos ilustra? ¿Por qué habríamos de envidiar lo que otros tienen cuando poseemos algo más grande, la suprema aproximación a las duras realidades de la vida, abrir la mente a lo sublime? Concibe la muerte como un umbral que todos hemos de atravesar. Así, representa el más grande de los misterios. No hay palabras ni conceptos con los que podamos expresar qué es. Enfrentamos algo verdaderamente incognoscible. Ni siquiera toda la ciencia, tecnología o pericia del mundo podría resolver este enigma o verbalizarlo. Los seres humanos podemos creer que sabemos todo, pero este es un umbral que nos deja azorados y anhelantes. Esta confrontación con algo que no podemos conocer ni verbalizar es lo que llamaremos lo sublime, término cuya raíz latina significa bajo el umbral. Lo sublime es todo aquello que excede la capacidad de nuestras palabras o conceptos por ser demasiado grande, vasto, oscuro y misterioso. Y cuando enfrentamos cosas así, sentimos un roce de temor, pero también de reverencia y maravilla. Nos recuerda nuestra pequeñez, que hay algo mucho más vasto y poderoso que nuestra raquítica voluntad. Sentir lo sublime es el antídoto perfecto contra la complacencia y las preocupaciones mezquinas de la vida diaria que nos consumen y dejan en nosotros una sensación de vacío. El modelo de sentir lo sublime se ubica en el marco de nuestra meditación en la mortalidad, pero podemos adiestrar nuestra mente para que lo experimente a través de otros pensamientos y acciones. Por ejemplo, cuando miramos el cielo nocturno, permitamos que la mente comprenda el espacio infinito y la abrumadora pequeñez de nuestro planeta, perdido en medio de toda esa oscuridad. Busquemos lo sublime pensando en el origen de la vida en la Tierra, como surgió hace miles de millones de años, quizás en un momento particular, y lo improbable que era su aparición si se consideran los miles de factores que tuvieron que confluir para que el experimento de la vida cobrara forma en este planeta. Tan vastas cantidades de tiempo y el origen de la vida exceden nuestra capacidad de conceptualizarlos, lo que nos procura una sensación de lo sublime. Podemos llevar esto más lejos. El experimento humano comenzó hace varios millones de años, cuando nos desprendimos de nuestros antepasados primates. No obstante, a causa de nuestra débil naturaleza física y número reducido, nos vimos frente a una continua amenaza de extinción. Si ese suceso más que probable hubiera tenido lugar, como lo tuvo para muchas especies, entre ellas otras variedades humanas, el mundo habría dado un giro muy distinto. De hecho, el encuentro de nuestros padres y nuestro nacimiento fueron fruto de una serie de coincidencias igualmente improbables. Esto nos hará ver nuestra presente existencia como individuos, algo que damos por un hecho, como la más imposible de las ocurrencias, considerando la totalidad de los elementos fortuitos que debieron estar presentes. Experimentaremos los sublimes y contemplamos otras formas de vida. Tenemos nuestra propia creencia de la realidad con base en nuestros sistemas nervioso y de percepción, pero la realidad de los murciélagos, que perciben mediante la ecoubicación, es de un orden distinto. Ellos sienten cosas que están más allá de nuestro sistema de percepción. ¿Cómo son los elementos que no podemos percibir? Las realidades invisibles para nosotros. Los descubrimientos más recientes en la mayoría de las ciencias tienen este mismo efecto de revelación, y la lectura de cualquier revista científica de divulgación abre paso a pensamientos sublimes. Podemos exponernos igualmente a lugares del planeta en los que nuestra brújula enloquezca. Así se trate de una cultura muy distinta de la nuestra o de paisajes donde el elemento humano parezca demasiado endeble, como el mar abierto, un inmenso campo nevado o una gran montaña. Frente a lo que nos empequeñece, nos vemos obligados a invertir nuestra percepción normal, en la que somos el centro y la medida de todo. De cara a los sublimes sentimos un estremecimiento, una anticipación de la muerte, algo demasiado grande como para que la mente lo abarque. Y por un momento, esto nos despoja de nuestra petulancia y nos libera del mortífero control del hábito y la banalidad. En definitiva, concibe esta filosofía en estos términos, desde los albores de la conciencia humana. La muerte nos ha aterrado. Este terror ha definido nuestras creencias, religiones, instituciones y gran parte de nuestro comportamiento en formas que somos incapaces de ver o entender. Nos hemos vuelto esclavos de nuestros temores y evasiones. Cuando cambiemos esto y tomemos conciencia de nuestra mortalidad, experimentaremos un poco de la verdadera libertad. Ya no necesitaremos limitar lo que pensamos y hacemos a fin de volver predecible la vida. Podremos ser más atrevidos sin temer las consecuencias. Nos desprenderemos de todas las ilusiones y adicciones a las que recurrimos para calmar nuestra ansiedad. Nos comprometeremos por completo con nuestro trabajo, relaciones y acciones. Y una vez que experimentemos esta libertad, querremos explorar más y ampliar nuestras posibilidades hasta donde el tiempo nos lo permita. Quitemos a la muerte su extrañeza. Conozcámosla. Acostumbrémonos a ella. Que nada sea tan frecuente en nuestra cabeza como la muerte. Representemos a cada instante en la imaginación todos sus aspectos. No sabemos dónde nos aguarda. Esperemosla donde sea. Meditar en la muerte es meditar en la libertad. Quien aprende a morir desaprende a ser esclavo. Saber cómo morir nos liberará de toda servidumbre y restricción. Michelle de Montaigne. Agradecimientos. Antes que nada, gracias a Anna Viller por su asistencia en tantos aspectos de este libro, entre ellos su muy diestra edición, el cúmulo de ideas perspicaces que me dio a lo largo de nuestras conversaciones y todo el amor y apoyo que me brindó durante la redacción. Este libro no habría sido posible sin sus numerosas contribuciones. Le estoy eternamente agradecido por ello. Gracias a mi agente, Michael Carlyle, de Inqual Management, maestro de la naturaleza humana, por sus invaluables consejos y asistencia en este proyecto. También de Inqual, gracias a Michael Mungiello, así como a Alexis Carlyle, por llevar este libro hasta un público global. Hay muchas personas a quienes agradecer en Penguin, sobre todo a mi editora, Andrea Zuls, por su muy apreciada labor en el texto y nuestras muchas conversaciones, en las que contribuyó a afinar el concepto y compartió conmigo ideas sobre la naturaleza humana. Gracias también a la editora original del proyecto, Carolyn Carlson, lo mismo que a Melanie Tortoroli por su colaboración editorial. Gracias igualmente al asistente de Andrea, Emily Neuberger, al diseñador de la portada, Colin Weber, en el departamento de mercadotecnia, a Kate Stark y Mary Stone, y a Carolyn Colben y Shannon Toomey por su trabajo en el frente publicitario. Gracias a Andrew Franklin, editor de Profile Books en Inglaterra, quien ha apoyado mis hasta ahora seis libros y con cuyo saber literario y editorial puedo contar siempre. Como de costumbre, gracias a quien fue mi aprendiz y es ahora un exitoso autor y maestro estratega. Brian Olliday, por su sugerencia sobre la investigación, asistencia de mercadotecnia y sabiduría general. No puedo olvidar mi gratitud hacia mi gato, Brutz, quien ha supervisado la producción de mis cinco libros más recientes y me ayudó a comprender al animal humano, desde una perspectiva muy distinta. Gracias a mi querida hermana, Leslie, por todo su amor, apoyo y las incontables ideas que ha inspirado a través de los años. Y desde luego, gracias a mi muy paciente madre, Lorette, por todo lo que ha hecho por mí, entre otras cosas. No la menor, inculcarme el amor a los libros y la historia. Gracias por último a las innumerables personas que a lo largo de mi vida me han mostrado lo peor y lo mejor de la naturaleza humana y me proporcionaron abundante material para este libro.